¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, llevo un cuartito de hora, 20 minutos, mientras que estáis viendo este vídeo, aquí son ahora mismo las 6 de la tarde, llevo como eso, un cuartito de hora, 20 minutos, viendo un poco el proceso de Marta entra en plató, he visto eso, el ratito que os he dicho, y de ahí en adelante, limpio con vosotros, lo voy a ver entre comillas, en dicreto diferido, para que me entendáis, ¿no? Así que bueno, misma circunstancia que el otro día, creo que hoy hay algo bastante interesante, hay cosas bastante criticables, que seguramente mañana saco un vídeo en el canal secundario, así que si os parece, mi gente, vamos a comenzar con esa entrada de Marta Riesco en ni que fuéramos, por cierto, Javi Ollo, ficha por ni que fuéramos, el que era, bueno, es que ha hecho de todo, realmente en Social IT, era subdirector, ha hecho de reportero, ha hecho de presentador, ha hecho un poco de todo, ¿no? Extraño movimiento, porque claro, yo pensaba que en Social IT podía ganar más que ni que fuéramos, pero bueno, no sé, entiendo que esto es algo a futuro, entiendo que cuando contratan a alguien con la experiencia que lleva muchísimos años, aunque es muy joven, lleva muchísimos años, entiendo que esto va a futuro, lo que es la productora de la antigua, la fábrica de la tele, claro, fábrica de este estudio, ¿no? Bueno, mi gente, comenzamos, ¿vale? Marta Riesco entrando en plató, muchos nervios, ¿vale? Veo muchos nervios, sé que, por ejemplo, Kiko Hernández es una persona, si os fijáis psicológicamente más o menos como estamos viendo, es una persona que, bueno, que tiene mucho ímpetu y que no le da miedo nada, está acostumbrado, ya recordáis aquello, ¿no? Con Sonia Arena, en fin, lamentable aquello un momento, ¿no? Y es una persona que se prepara psicológicamente para todo, pero veo un poco de nerviosismo en María Patiño, por ejemplo, y también un poco en Víctor Sandoval. Kiko Matamor y Lidia como que tampoco han sido muy duros con ella, con lo cual los veo más tranquilos, como diciendo, nosotros aquí poco hemos dicho de ti, y mañana también haré un vídeo que me ha llamado mucho la atención, pero eso lo hablamos mañana, ¿vale? Que no tiene nada que ver con esto. Estoy volviendo a engordar. ¡Ay, este Víctor! Bueno, vamos a darle un poquillo más de brillo. Bueno, mi gente, y dejando vuestro like, por favor, importantísimo comentario, ya no solo en el chat del estreno, sino en comentario, cualquier chorrada, ayuda, hola, me parece bien, me parece mal, me ha parecido buena la entrevista. No, no he partado un momento, que estaba mirando el chat, pero estoy aquí, no me he ido, no me he ido. Te lo estaba explicando. ¿Estás nervioso? Kiko, silencio absoluto. Bueno, hay cosas que no me han gustado, ¿eh? El poquito que he visto. Mira, si lo veis aquí, ahora hace 25 minutos. Adiós. Silencio absoluto. De lo que yo he visto. Bueno, Marta Riesco está en los pasillos, y ahora le hacen ahí como una especie de memorándum, no sé si cronológico, pero bueno, de momentos importantes para ella. Creo que eso es la agencia F, no lo sé, no he visto bien el logo, no sé si estuvo la agencia F, ese sí, se ve, que es AR, el programa Ana Rosa. Hace un montón que no veo estas fotos, porque me da como pena verme con el micro y todo lo que me pasa, me da mucha pena. Bueno, dice que le da pena. Yo creo que esta es la única que no han dicho que he filtrado yo, ¿no? Dicen que es la única que no he filtrado yo. No puede ver todavía la de Antonio David y ella, con lo cual confirma, confirma que sigue prendada, enamorada de Antonio David. Yo creo que está clarísimo, todavía no puedo verla. ¿Por qué? O sea, si tú ya has pasado la página, tú puedes verla. Bueno, pasa la de Olga Moreno. Yo realmente, después de lo que ha sucedido, me parece feísimo que la hayan metido aquí. Primero porque, yo entiendo que a lo mejor quieran, esto ya estaba preparado y tal y cual, y evidentemente son cosas de la vida, pero yo no hubiera puesto la foto de ella. Y yo creo que aquí no pinta nada, realmente. Bueno, yo, pero no por lo que ha sucedido, sino que es que yo creo que no debería haber entrado ni ahora que ha sucedido lo que ha sucedido, ni antes. Pero bueno, que cada uno haga lo que crea conveniente. Ellos se retratan. Ha pasado la foto más ligero. Bueno, estas imágenes, las recordaréis, ¿no? Totalmente habituales en Marta. Hacer historias de estarán llorando. Lo que vais a escuchar ahora, de verdad. La mitad de las cosas que no se acuerda, le echa la culpa a la medicación. Y me diréis, Enrique, ¿tú qué sabes? Un momentito, ¿no? Enrique, ¿tú qué sabes de medicación? Pues bueno, he pasado un momento duro en mi vida y he tomado lo mismo que ha tomado ella. Con lo cual, os puedo decir, y está en tratamiento de todo, y os puedo decir que yo me acuerdo perfectamente de mis buenos momentos, de mis malos, de mis regulares, con más medicación, con menos. O sea, que no os engañen nadie. Que no os engañen. Y no es que cada cuerpo es un mundo. Que no, que no. Que no. En el mejor momento, en el peor momento. ¿Te acuerdas de todo? Que la medicación no te atonta ni te evade. Simplemente la medicación es para rebajar tu ansiedad y dejarla en calma. Pero para nada, no te acuerdas, no sé qué pasó, que son mentiras, ¿vale? O sea, dejar de ver películas. Hola, Marta. ¿Qué tal, María? ¿Yo bien? ¿Y tú? Muy bien. La verdad que estoy muy bien. He visto que hay dos fotos que no has querido ver. Sí. Entra a piñón, ¿eh? En la patiño. La de Olga y Rocío Flores. Bueno, no, ya la he visto. ¿Ah, la has visto? Sí, ya no quería comentar nada. Pero has pasado de largo. Sí. ¿Sabes que ha fallecido su madre? Sí, lo siento muchísimo, además. Hombre, claro, si es que una cosa no tiene nada que ver con la Olga. Además, no me imagino la mamá, es lo más importante. ¿Y la de Antonio David y tú? Me vienen un montón de recuerdos muy complicados. Estoy deseando hablar contigo. Yo también. Ay, qué bien, mira, en algo tenemos algo en común. Mira, será lo único. Bueno, no se sabe, pero bueno, aquí están mis compañeros. Hola. Creo que los conoces a todos. Porque con Kiko Matamorosa has hablado, con Kiko Hernández, con Lidia. El único que me saludaste del Día de la Razón, del periódico, ¿te acuerdas? Yo no te vi. Ah, mira, yo no la vi, yo no la vi. Muy bien, como no me he nombrado ni nada, digo, a lo mejor eso. Y ella estuvo. No, porque contigo no he tenido una relación. Hombre, claro que sí, el Día de la Reina. No, Kiko Hernández, Kiko Hernández. Marta, vente a Kiko. Madre mía, empiezan bien. Aquí estoy. A ver. Bueno, mi Víctor, estoy seguro que lleva una chuleta del copón, para que no se olvide nada. Yo creo que es lo mejor, ¿eh? No sé si lo habrán hecho el resto, pero estoy seguro de que... Lo que pasa es que, claro, creo que es verdad que están ahí los pesos pesados, más o menos, podríamos decir. Falta Belén Esteban. No sé por qué no está Belén Esteban. No he visto el principio del vídeo, del directo, vamos. No sé qué ha pasado. Pensaba que iba a estar. Una lástima que no esté, porque también tenía sus rencillas, pero bueno. La entrevista le voy a pedir algo a mis compañeros. El que sí. Vale, porque me gustaría estar a solas con Marta. Sí, dos. Y me gustaría que nos dejaseis aquí a las dos. No os importa eso. A ver, vais a entrar. Pero vamos a estar muy atentos. Muy atentos. Creo que en la sala de maquillaje tenéis... Yo me saco ya mi chuleta con todo lo que tengo. Tenéis todo para poder estar pendientes de esta entrevista. Fijaros, Víctor, el papelón que lleva, ¿eh? Eso sí que hacen las cosas en condiciones, trabajando ahí, con chuletitas. O sea, no, no, da en serio. Yo espero que todos lleven chuletas y que lleven para preguntarle todas las cosas que han visto que no le cuadra, cosas que han visto que esto no tiene... Aquí te autodesmontas sola, te desmiente. En la misma entrevista que ya ha grabado de tres horas, ¿no? En la entrevista. Y ahora... Ah, exacto. Porque ahora quiero explicarles a ustedes algo. No nos podemos sentar, pero en breve pondrán aquí, pues eso, un sillón enfrente de otro. Creo que a mí me ha tocado el color azul. Bueno, ahora mismo no está quedando hablando de nada interesante. Vamos a votar en directo, ¿vale? Vamos a votar en directo. ¿Cómo estáis viendo a Marta? Muy bien. No me está gustando. A ver, ponemos no me está gustando. Y el 33% no me está gustando. Y el 67% dice muy bien. Muy bien. Un segundo, que no lo estáis viendo. Estoy yo aquí... Bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Las votaciones. Vamos, no os miento. Ya sabéis que no tengo ningún interés. Al contrario, no está ganando Marta. Dice que sí, que les está gustando. Bueno, vamos allá. Y ya, bueno, aquí están escritas. Y, evidentemente, les puedo garantizar... Bueno, que hay una serie de preguntas que está sellado, que ella no las desconoce. Dice María Patiño. Esto todavía me suena. Esto es un poquito de lo que he visto. Hay 24.000 casi espectadores a momento de ahora, a las 6 y 13 de la tarde. Mientras que estáis viendo este diferido. Y deciros que normalmente ya 24.490. Ojito. Deciros que normalmente, desde que están en TEN, suelen tener 21.000, 22.000 como mucho. 24.800, sigue subiendo. Y es que está entre... Me imagino también que estarán en anuncios. Puede que sea eso. Cada vez que se van a anuncios en TEN, como saben que están en directo, que continúan en directo en YouTube, se vienen para YouTube. Seguramente sea por eso o porque está en un momento potente, ¿no? 25.000 espectadores ahora mismo, ¿vale? Ya os digo yo que no tiene nada que ver con los 42.000 espectadores. Pero claro, ahora está TEN. Ahora también está en TEN. Pues mira, Marta, pues fíjate, aunque no te vayas a creer, quería empezar diciéndote algo. Claro, yo creo que un poco no me conoces, pero un poco sabes que tengo una tendencia a ser, no sé si excesivamente perfeccionista. Pero claro, he tenido mucho trabajo el domingo, imagínate, mirando y escuchándote, porque han sido muchas las ocasiones en las que te has expresado en distintos medios, para intentar, bueno, crearme, no crear nada, sino intentar entender tu historia y sobre todo que cuentes cosas que hasta ahora no has querido contar o no has contado. Y una de las cosas que más me llamó la atención, que además la destacó Belén Esteban, y estaba yo pensando en el coche cuando venía para acá, era que cuando tú ya estabas muy jorobada, ya perdiste todo y ya tu relación y el trabajo, esa escena de tu padre y tu madre que después de 30 años separados, ostras, hacen un ejercicio como se debería hacer y mucha gente no la hace, muchos matrimonios separados, de coger y decir, a ver... Díselo, díselo a tu amiga Rosio Carrasco. Ah, no, que él ha... que... vale, vale, no, no. Y... ¿Y sabéis por qué pensaba en eso? Porque ha tenido que ser tan tremendo el final para que eso se haya producido. Y yo quería partir precisamente de esto, Marta, para empezar la historia del final. Tú tranquilízate, y si ves que no me entiendes, yo lo repito. La caña que le están dando con el as... En el chat, me refiero. Yo creo que es clave, no sé si la vamos a ver ahora, para que la gente lo vea. No, mi gente, es online, porfa, es online, aunque esté entrando para dos minutos, ayuda un poquito. Comentario. Perro, que no sé, ¿el perro era tuyo? No, es de Olga y de la niña. Es de Olga y de su hija. Y esto es Málaga. Sí. Esto provoca... ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre en ese momento que dices, quién se ha quedado tirada en la calle con esta tormenta? A ver, lo que ocurre ahí es que, bueno, yo, como sabéis, me despiden de Ana Rosa. Por cierto, los motivos del despido no tienen nada que ver con las cosas que estáis diciendo. Si en algún momento lo puedo decir, lo diré y os daréis cuenta que no tiene nada que ver con las cosas que se han dicho. Bueno, pues una vez que me despiden, yo le pido a Antonio David que venga conmigo a Madrid, ¿no? O sea, que necesito ese apoyo porque estaba fatal. Entonces, bueno, Antonio David me dice que no puede ir, que está con sus hijos y tal. Y finalmente, pues, me convence para que yo vaya a Málaga una vez que he solucionado todo el tema de los abogados y tal. Que es tu padre el que te acompaña y el que está contigo en ese momento. En los abogados, exacto, sí. Y bueno, voy a Málaga. En Málaga la situación ya era totalmente insostenible entre los dos porque, bueno, yo le echaba en cara ya demasiadas cosas en el sentido de no has estado en este momento, no has estado en esto, no has estado en esto. Y hay un tema que no conté en la entrevista, que es un poco, un detonante también bastante importante en lo que pasa. Pero para centrarnos, yo sé muy bien por dónde vas a ir, pero es que a mí me parece importante porque en ese momento se te olvidan las llaves. Sí, a mí nadie me echa de casa. O sea, perdón, a mí me echan de casa, ¿vale? Pero nadie me deja. A mí ese tipo de cosas me resultan raras, ¿eh? Todo el tiempo, cada vez que le preguntas algo a María Patiño, lo primero que responde, luego se autocorrige. Es permanentemente responder una cosa que no... Yo creo que su cabeza va más ligera de lo que quiere decir, o es que realmente es mentirosa, pero a mí no me cuadra nada. Mira, si te pasa una vez te puede pasar, ¿no? Pero cuando te pasan en 5 minutos 17 veces, tú dices, ostras, aquí algo raro hay, ¿no? Vale, el plan es el siguiente, os lo traduzco un poco. Le echa muchísimas cosas en cara, discute con la hija y encima se cree que la noche iba a terminar con final feliz. Lárgate de mi casa. Entonces estoy a la 1 de la mañana. A Antonio David se le podrá decir mil cosas, que si mujeriego, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Ahora, no toques a mis hijos. Eso, ojalá, y por ahora lo hago y lo haré siempre, me pase igual con los míos, ¿no? A mis hijos, ni tocarlos. En eso puedo concidir con él un millón de veces. A las 12 de la noche, no recuerdo bien, y yo le digo, como me voy de Málaga ahora, como voy a coger un coche y me voy a ir a Madrid a la 1 de la mañana en el estado en el que estoy, con una medicación altísima. O sea, yo no quería irme en ese momento. O sea, yo me quería ir de a de estar con él, pero no a mi casa a Madrid con el coche 5 horas. Entonces, bueno, pues me dice que te vayas, que te vayas, y bueno, se meten mis padres en esto, porque se lo cuento a mis padres, y mis padres me dicen que no coja el coche ahora ni de coña, y que me esperea por la mañana, y bueno, pues él dice, vale, pues si no te vas tú, me voy yo. Y él se va, saca todo de, bueno, sus hijos, tal, pero me deja el perro. Entonces, el perro empieza a ladrar de que quiere ir a hacer sus necesidades. Yo esto tampoco lo entiendo, pero me deja el perro. Me deja el perro, y lloviendo lo sacas sin ser el perro tuyo, te quedas con el perro. Si el perro no es tuyo, ni siquiera tampoco es de Antonio y David, ¿por qué no se lo llevan? Y, pues claro, yo me bajo con un manojo de llaves que él había dejado ahí, y cuando bajo a la calle con la tormenta, con todo, no puedo abrir el portal a la puerta. Wow, si hubiera sido al revés, si hubiera sido al revés, él reventándole el teléfono a ella. Acosador, no sé qué, no sé cuánto. Pero si es al revés, no pasa nada. Se entiende, ¿no? Es que tiene una urgencia. Como es al revés, no pasa nada. Eso lo entendemos. Que en ese momento, yo creo que ella se buscó, realmente está aquí un poco manipulando. Creo que se buscó un poco el pretexto. A ver, el perro, es lógico que ladre si no está con su dueño natural y común, que en este caso es la pequeña o en su defecto su mamá. Con lo cual, como no está, pues se ha ido y ha visto discusiones, porque los perros tontos no son, escuchan gritos y no sé qué, se ponen nerviosos y se queda con la persona de menos confianza. Entiendo que se pueda poner a ladrar, a ladrar, pero de ahí a... No, no, lo voy a sacar. No, yo creo que quiso buscarse un pretexto para volver a llamarlo y verlo de nuevo. Esa es mi opinión, ¿eh? Estoy en la calle con una tormenta en Málaga y eso fue lo que ocurre. Entonces, mi padre o mi madre, no recuerdo cómo fue, bueno, al final localizan y él aparece. Él aparece, abre la ventanilla del coche, me da así las llaves y mete. Y le digo, llévate al perro, porque, ¿sabes? Imagínate, y se lleva al perro y me deja sola esa noche. Pero, claro, el antecedente de esto, como tú dices que es lo gordo que ocurre, los precedentes a este momento, es que hay un momento determinado que tú, tu ático, se lo dejas a Rocio Flores. Pero eso lo he hecho en varias ocasiones, o sea... Bueno, hay que recordar, hay que recordar que María Patiño no tuvo el cariño de Marta Riesco a la hora de los carteles de Málaga, de apoyarla, y Marta Riesco la dejó tirada. Por eso María Patiño está todavía un poquillo, que se la tiene guardada, ¿eh? Pero no tiene nada que ver con esta pelea. Va a intentar. ¿Y quién se quedaba con los niños, entonces? Pillarla. O sea, yo de niños no me gustaría no entrar en ese tema, pero de niños no quiero hablar. Cartista, pero si ya los ha mencionado 50 veces, es lo que llevamos de tiempo. Más de una ocasión decías, y lo has dicho tú, que eras la persona que, bueno, porque era su pareja, y yo voy a hablar de niños en general, no voy a poner nombres, voy a ser la primera que voy a respetar, porque lo he hecho siempre, tanto el nombre como... porque primero les protege la ley, aunque uno de ellos es mayor de edad, y porque tampoco me apetece. Pero realmente, cuando él tenía que hacer gestiones en Madrid, o tenía que hacer cualquier cosa, me imagino que su chica se quedaba en la casa. Yo nunca me he quedado con los niños en una ciudad sin él estar en esa ciudad, jamás. Entonces, cuando tú decías, los llevaba yo al colegio y me dejaba con ellos... Porque estaba con ellos en Málaga, entonces yo iba con ellos, les acompañaba, les llevaba, pues como es normal, tú también tienes, sabes, todos tenemos unos, unas parejas de nuestros padres o nuestras madres que también ayudan, o sea, yo eso no lo he dicho nunca como algo negativo, creo que todo el mundo lo hace. No, es que yo te he visto, yo te he visto hablar como queja de... Como queja, y aquí lleva razón María Patiño, porque si algo está medio haciendo bien María Patiño, es que se ha empapado el fin de semana de lo que tenía que preguntarle, y es que Marta Riesco en alguna ocasión ha dado a entender que ella se encargaba de los niños a solas. Lo ha dado a entender, yo no digo que lo haya dicho así, pero ha dado a entender que yo me he encargado de los niños. Una cosa es ayudar a Antonio David y otra cosa es encargarte y que te haya dado el cargo sola. Ojo, que si así hubiera sido, es lógico, eres la pareja y la estás ayudando. O sea, que no sea que viene ahora como reclamárselo. ...utilizada, de sentirte que no te daba tu sitio, de sentir que tú eras la que estabas cuidando, de sentir que tú dejabas tu ático y por eso te lo digo. O poco más que está diciendo que eres una segunda madre, ¿no? Y ahora vamos al principio, digamos, la esencia de la ruptura. Tú sí tuvieses que contarle a una amiga, mira, yo rompí con Antonio David, o se rompió, ¿fue por? Porque sentí que en el peor momento de mi vida, que era con mi despido, y sabía perfectamente él todo lo que sabía que había ocurrido hasta ahí, no estuvo a mi lado y me ignoró, pasó de mí, me bloqueaba de todo. Y sobre todo también, aparte de esto, que para mí fue lo más dañino, me proponen escribir un libro, una editorial muy importante, con una suma de dinero bastante importante. En ese momento me quedo en el paro y lo que sí me pide esta editorial es que él firme un papel donde diga que en el libro que yo voy a escribir, en el caso de mencionarlo, pues que él no iba a demandarme ni a mí ni a la editorial. Y él dice que no, que no lo firma. Que no lo firma. Entonces a ella, mi familia, pues... Fíjate, vamos a empezar a hablar del inicio de julio del 2020. Yo le puedo llamar el pajar. 26.000 espectadores ya, ¿eh? No sé si estarán ahora mismo en directo, aquí son las 6 y 24 ya, pero 26.000 espectadores. Y insisto, esta semana pasada, lo normal, ya estando content con la televisión, eran 21.000 espectadores, ¿eh? O sea, un poquito sí que ha subido. Me imagino que en TEN también estarán subiendo, por ende, evidentemente. ¿El pájaro a él, cómo le llamas tú? Bueno, son likes. A ver, yo le llame el pájaro porque... El pájaro de mi ex. El pájaro de mi ex. Es que, claro, antes se le ha llamado el penas y tal, y yo como, por ser original, le voy a llamar el pájaro, como tú le has definido por haber descubierto todo lo... De verdad, María, te agradecemos esa contescendencia con él. La verdad, te agradecemos que le hayas dicho el pájaro mejor que el pena, de verdad, ¿eh? Qué inteligente es. Has descubierto del que fue tu pareja. Sí, pero vamos a ese julio del 2000, eh... Eh, vende, ¿no? ¿Es así, David? Vamos a verlo. Vamos a darle un poquillo más de brillo mientras que dura esto. Esto fue en la fiesta aquella famosa, en la cantonera. Viene un de luz, le ponen estas imágenes. Se queda un poco pillado, no sabe... Pero quién es, cuándo es, cómo es, porque son imágenes, según Marta Riesco, que se las ponen medio año después. O sea, curioso que medio año después tengan preparado unas imágenes que por qué no se las pusieron en aquel momento. Ahí todos, eh, claro, ahí es cuando todos nosotros tomamos conciencia de... Yo hablo por mí, ¿eh? Habría gente que sabría cosas, yo no, de que había ahí un tonteo o un roneo. Él se hace el loco en plató y dice, ¿quién es? Es que no la reconozco. Ahí ya estabais liados. No. O sea, perdón, es que no sé si recordáis que estas imágenes... Hombre, a mí me ponen imágenes medio año después y yo os aseguro, sea de donde sea, una cafetería, esto o lo otro, y yo digo, ¿esto qué? Ni idea. Pero vosotros no las emitís hasta como seis meses después. Entonces, efectivamente, cuando se emiten, ya estamos liados. Cuando se graban, no. Cuando se graban, no. O sea, tu relación realmente, tú dices que la... comienza en diciembre, ¿no? A ver, tengo que decir una cosa, y esto me tienes que perdonar, el tema de las fechas, a lo mejor me baila. A mí también me vas a bailar. Vale, vale. Aquí, aquí lo voy a poner un poquito más lento para que lo escuchéis. Aquí se justifica de que... de que no tienen ni idea de las fechas. Por el tema de la medicación. Ya digo yo que, bueno, no te... A ver, si no te acuerdas, no es por la medicación, sino porque no te acuerdes y punto. Pero claro, como ella no quiere... no quiere pillarse los dedos, pues entonces ya se justifica en este comienzo de entrevista diciendo, a ver, me bailan un poco, como diciendo, perdonadme si me confundo tres meses, cuatro meses, cinco meses, arriba, abajo, ¿no? En la tecnología, soy malísima. Sí. Porque, o sea, que en ese sentido tú y yo estamos de la mano, porque es que yo no me... No me encima con la medicación que he tomado, hace que muchas cosas se me vayan, pero bueno, la realidad es la realidad. Exactamente. No, sin meses. Absoluto. Al final, tú rompes con él, ¿cuánto tiempo has estado de relación con él? Pues mira, de relación... Dos años. Más de dos años, sí. Más de dos años. Yo pienso que casi tres, mi madre me dijo que no tanto, pero casi tres. Casi tres. Sí. O sea, una... Y en las imágenes... Y en esa fiesta, ¿de qué hablasteis? Él estaba ligado contigo. Esta fue la fiesta, que luego se ha hecho mucha gracia, pero esa fue la fiesta donde yo le pregunto a él si me recordaba. La chica de la Ikea. Sí, eres la de Ikea. Que os reíste y que no lo creíais. No, no, es que a mí me cuesta trabajo creer. Pues es la realidad. Pero entonces vosotros cuando empezáseis a chatear años atrás, me imagino que fue un chote, o sea, fue un roneo, para que yo me acuerde, la chica de Ikea no solo me pudo decir hola por Twitter. Por supuesto, pero es que yo nunca he dicho que solo dijésemos hola por Twitter. ¿Y qué pasó? Ahí. Pues nada, pues lo que os... Tonteabais. Sí, lo que pasa que es lo que yo expliqué en la entrevista, o sea, tonteábamos, pero bueno, él quería... Acostarse contigo. Y yo, pues no, porque yo estaba en otra peli. A mí él me gustaba. ¿Te gustaba? Me gustaba. Según a mí me han contado personas que en aquel momento eran compañeras súper afines, súper cercanas de la productora de Ana Rosa, me dicen que hará por lo menos cuatro o cinco años de hecho. Yo me lo tiraba. No dijo esa palabra, la palabra empezaba por F, ¿no? Yo me lo tiraba. O sea, ella iba diciendo por los pasillos, eso, imaginaros. Y eran compañero o compañera, ¿vale? En ningún momento eran íntimas ni íntimos. Simplemente compañero. O sea, que me imagino que esto se le habrá contado a A, a B, a C, a D, a E, a F, etc. ¿Sabes tú que él no solo quiere acostarse contigo? Pues cuando nos empezamos a, cuando empezamos a acostarnos, obviamente. ¿Cuándo tomas conciencia? Yo es que habla de esto, yo es que habla de intimidades, de una persona que no ha hablado, o sea, yo entiendo que si es para defenderte, sí. Es que ha contado Antonio David sobre la relación íntima y privada, ha contado X, y yo lo desmiento. Hasta ahí de acuerdo, pero es que no es el caso. Es que él no ha contado nada de las intimidades. Entonces esto me parece lo más sucio que he visto desde hace mucho tiempo. Encima, para colmo, está ahí gratis, sin cobrar. Que bueno, si dijera, bueno, por lo menos la mujer está cobrando, pues me la puedo entender. Se quiere meter en el lío, pero es que, ¿cómo que no, eh? Salte, pero es que hay muchas historias. ¿Cuándo tomas conciencia que él le tiene miedo a su hija? Jamás. Yo nunca he dicho eso, ni lo pienso. Lo has dicho, lo has dicho más de una ocasión. No, no, no. Lo has dicho más de una ocasión. El marca de los tiempos. Pero no de miedo, no. Tiene miedo constantemente a la reacción de su hija. Eso sí. Y si no, la perdía. Eso sí, a la reacción, pero no a ella. ¿Y por qué, por qué? ¿Por qué? La que quería. Es que yo creo que en esa familia nadie me quería. He estado súper sola. Nadie me quería. Nadie. Está siempre igual, de verdad. Vamos a ver. Es que a ti, a quien te tiene que querer, quien te tiene que querer, es Antonio David. Primer punto. Y luego, tú, que vienes nueva a la familia, tienes que intentar, que era una familia unida, intentar ser lo más simpática posible y no intentar, en cuestión de días, de semanas o de pocos meses, intentar a la fuerza, hacerle ver a la gente que eran como tu familia. No. Poniendo los deberes de la pequeña, obligando a Rocío Flores en pleno directo a decirle, tú me quieres, tú me... ¡Ay, mi hijada! ¡Ay, ay! Evidentemente eso le toca la moral a cualquiera. Y cuando ya, Rocío Flores se había sentido vendida, porque te ibas a tomar un café con ella, después de Telecinco, y después por la noche te estabas yendo con el padre. Evidentemente, con el padre ella ya lo solucionó, le dijo todo lo que le dijo, incluso en directo, pero tú no eres nadie, no eras nadie, pasaste a no ser nadie. Y entonces, como amiga, tú le fallaste, decís, tía, te estás yendo con mi padre, no me dices nada, estoy quedando con él, lo estoy conociendo, no sé si te va a molestar, disculpa. Se hubiera querido enterar por ti, en tal caso, ¿no? Como amiga. Pienso que ellos vieron la persona que había desestabilizado a la familia, que había hecho que la familia se dividiese, que todos se llevaran ahora mal, y me hicieron la culpable de esa situación. Son la inmigente. Me imagino, bueno, tú empiezas con él y tú sabías que estaba casado, lógicamente. Sí, pero... Pero, quiero decir que sí, yo asumo que yo empiezo mi relación cuando él está casado, no soy ni la primera ni la última, yo creo que... No, no, pero como se ha hecho mucho hincapié en... No, no, por mí tampoco se tiene que justificar, lo digo con todas las parejas de las que yo hablo, ya sean en los canales estos más latinos que tengo, en estos españoles, siempre digo lo mismo, ella no tiene que rendirle cuentas a nadie. Ahora bien, ahora bien, que moralmente está feo, eso siempre lo voy a decir, que yo moralmente no empiezo con una chica que tiene pareja. O sea, evidentemente yo no lo haría nunca. Yo quiero mi espacio, y mi espacio está en... ¿Tú quieres estar conmigo? Pues deja a tu chico y luego hablamos. Pero bueno, para ella eso... Estar con Antonio David era como estar en la Champions, como con Iker Casillas, ¿no? Ya sabéis. Está en Sálvame, la amante, no sé qué. O sea, sí, yo he estado con él cuando él estaba casado. Sí. Pero es cierto que lo que a mí él me decía para mantenerme ahí y que yo continuara la relación es que su relación estaba rota, que no había ningún tipo... Sí, pero tú tenías en aquel momento 34, 35 años y tú sabías perfectamente, ya era conocedora de cómo funciona esto. Sí, eso me lo puedes decir un día, una semana, dos semanas, un mes, dos meses, pero no me tengas así dos años, ¿no? Entonces ahí la culpable, en tal caso, es ella. Es la que lo acepta. Guau, de verdad, el chat es increíble. Deben de poner moderadores, de verdad. Y que moderen porque es increíble. Está teniendo la gente que oponer, dejar a Olga en paz. O sea, es lamentable, tío. Lo respetan, de verdad. Es que, de verdad, ¿eh? Que no se respete ni siquiera un momento así, lo veo lamentable, ¿eh? Pero claro, yo me imagino que en ese momento tendrías que volverte loca, porque mientras eso te lo decía en la intimidad, públicamente daban la imagen de familia, incluso ideal. Y me volví loca. ¿Pero tú lo entendías? No, no lo entendía, por eso me volví loca. Me volví loca. Y luego la que le dio a Marina Snart porque le dijo que entró un brote. Madre mía. Y él te daba alguna explicación y te decía, mira, Marta, es que entiéndeme que esto no puede ser de golpe. Claro, exacto. Lo que decía era que por su familia tenían que darse unos pasos y, bueno, pues que tenía que ir un poco a poco para que la familia no sufriera. Entonces, bueno, pues yo me lo creía, lo hablaba con mi familia. Y luego, pues pasaban en televisión cosas que eran absolutamente, que yo no me lo podía creer. Por ponerte un ejemplo, cuando ficha Olga por Supervivientes, yo lo que le pido a él es que, por favor, que no la defienda en plató. Y el mismo día, creo que fue el mismo día que se anunció el documental, vosotros en Sálvame decís, bueno, y la persona que va a defender a Olga Supervivientes es Antonio David. Entonces, a mí él me había dicho que eso no lo iba a hacer y en directo me entero que sí. Y yo ese día lo bloqueo. O sea, yo ese día no, pero como luego se emite el tráiler del documental, me da pena y le desbloqueo. ¿Me entiendes lo que te digo hasta dónde era mi cabeza? O sea, yo creo que para entender mi historia está claro que ahora con todo lo que ha pasado es muy fácil decir yo no habría hecho, yo no habría dicho. No, 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 es que yo en ese punto no estoy. Es decir, pero mucha gente critica eso, claro, yo tampoco lo habría hecho ahora y yo criticaría a una persona que lo hace. No, no, es que yo no critico a una mujer que sea el amor y que de alguna manera consienta determinadas historias. Es más, sería incapaz de hacerlo porque de alguna manera muchas veces todas hemos tenido alguna vez una relación tóxica. Lo único que yo quiero ir más allá. Porque claro, todo el mundo decía en Telecinco, yo escuchaba, esta relación no es lo que aparenta, tienen una relación, no son pareja y todo el mundo lo sabe. Hacen vida independiente y yo decía, pero te lo juro, Marta, es que no me lo puedo creer. Hasta que de repente sale esa portada, que la vamos a ver ahora, en octubre del 2021. Olga y David se separan. Claro, tú ahí dices, ostras, ya, por fin, me alegré, me alegré. Y de hecho, haces un directo. Lo que pasa es que en lectura no dice la verdad. Llevo tantos meses sin salir de una habitación, sin salir de... Bueno, realmente sí se separaron, pero me refiero, que es que esto ya... Ellos en verdad no estaban, realmente, o sea, simplemente que se dijo de cara al público. Yo cuando sale eso pienso, se acabó, voy a descansar, porque ya están separados y yo ya puedo estar con él. Recuerdo tu cara de satisfacción perfectamente en ese momento. Guau, aquel día la más feliz del mundo. Y en ese momento es cuando yo tomo conciencia de que aquí hay algo, claro, porque estabas... Era esa mezcla de... Por fin, ¿no? Y además con mucha seguridad, Ana Rosa dijo, sabemos que esta noticia es real. Lógicamente, Ana Rosa Quintana, con la que yo he trabajado muchos años, si se moja, es porque tenía certeza. Claro. Y la tenía por ti. Meloteo máximo a Ana Rosa, de nuevo. En ese momento lo que saben es que me llevo bien con él. Cuando tiene pie y medio fuera. Las compañeras tuyas me decían que sabían por ti que estabas con él. Mira, te voy a decir una cosa, me gusta que me digas esto porque es un tema que me gustaría hablar. Si yo os digo que antes de esa portada yo llevaba con él, no sé, 8 o 9 meses... No, ya sabes que yo ahí me pierdo, pero bueno, sí. X, ¿creeis realmente que tú trabajabas como yo en Telecinco en esos pasillos? ¿Tú crees que si yo realmente se lo hubiese contado a todas esas personas que lo sabía todo Telecinco, a mí no me pillan antes? Es una buena pregunta la que has hecho, porque ya es un juego de palabras que tú haces y ya lo hiciste en la entrevista que diste a Óscar y a Adrián Madrid. Pero evidentemente esto suele pasar mucho en el periodismo. Muchas veces sabemos que hay infidelidades, deslealtades y cuando salta es cuando nos atrevemos a contarlo. ¿El por qué no me lo dijeron antes? No lo sé. Belén Esteban, Belén Esteban. Es que las cosas también tienen su tiempo, entonces yo por mucho que trabajo en Telecinco, si a mí no me permiten meter en escaleta ese tema porque ahora no interesa, pues no se cuenta. Se cuenta cuando se tiene que contar. ¿De qué te escondes? ¿Cómo que creo que me escondo? Sí, yo me has dado, era tu pareja. Pero sí, pero claro, pero lo que no, es que ese es el problema que para mí se hizo conmigo. O sea, en vez de decir esto está bien, esto está mal, no, es que Marta lo iba contando. Y al final el foco no cayó en mí, o sea, perdón, no cayó en él, cayó en mí. Era, lo ha contado Marta, Marta ha sacado la portada, Marta. Y yo decía, pero vamos a ver, si Marta es la única en esta historia que está libre. Es que Marta era la única que estaba liándolas, perdí, la verdad. Sí, tú eres la que está libre, pero tú estás aceptando estar con él mientras que estaba todavía con Olga. ¿No? Entiendo, según dice ella. Porque estáis culpándome de absolutamente todo lo que pasaba ahí, no lo entendía. Es que claro, mezclas muchas cosas porque no eres la culpable de la ruptura. Exacto, es que además mezclaba muchas cosas. Es que estaba mezclando exigencias por aquí, por allá. Respeto que él necesite un tiempo porque tiene hijos, pero a la misma vez le exijo. En fin, aclárate, si lo quieres y respetas un poco sus tiempos, que yo no lo estoy justificando. Si él fue infiel a Olga como parece ser, evidentemente eso para mí es deplorable, ¿no? Muchísimo menos. Ni de la ruptura, ni de la portada, ni de que yo era una persona que se enamoró de un hombre que en este momento está casado, que a mí me dice una serie de cosas que hacen que yo continúe ahí y le crea. Y cuando se destapa esto, en vez de decir, bueno, es que ha pasado aquí tal, es Marta a la que se le ridiculiza, Marta a la que se le gusta en el pueblo sus orígenes, Marta a la que dicen que ha hecho una portada. Yo ya estaba escuchando, si seguís hablando, acerca de si yo hice esa portada, si la filtré. Hablaremos de demás portadas. No entendía por qué el foco iba hacia mí. Bueno, era un bombazo, una separación y más tan riesco la pareja de Antonio David. Él te avisó de esta portada o se la encontró igual que tú. Nos la encontramos. Él no tenía tampoco idea. Y cuando la ve, ¿qué te dice? O sea, claro, te llama y te dirá, ostras, Marta, ¿cómo lo notas? Es que yo creo que esta portada surge por tanto irse de la lengua a Marta Riesco, que insisto, que si eso era así, era así, y así salió, y es lo que hay. Lo único que pasa es que se hizo daño a personas, ¿no? Como a Olga y compañía, y a su familia, pero bueno. Preocupado, pero tengo que decir que realmente, como él lo había comunicado, es que esa portada es verdad, pues dijo, pues vale, pues ya ha salido. Y yo enseguida quería ya ir con mi vida. Pero no, no, ahora hay que esperar, porque claro, desde que tú te separas hasta que empiezas una relación, pasan una serie de cosas en las que tienes que esperar para que no culpen a la otra persona, eso es lo que él me decía, ¿no? Para que a ti no te llamen amante y no te pongan a ti mal, vamos a esperar el tiempo. Lo de amante es que es tan antiguo, que de verdad yo... Díselo a Lecchio. Bueno, pero bueno, es que Alessandro Lecchio es Alessandro Lecchio y María Patiño es María Patiño. Guau, ya va a comparar. Hay muchas personas y en Ana Rosa hay muchas y no todo el mundo es igual que a lo mejor para ti que Joaquín Plath, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por lo mismo. A ver, hay muchas voces y tú ahora teniendo una visión de todo, de cómo él actúa, de quién es su fotógrafo de cabecera, que hablaremos de todo esto. Hay muchas voces que dicen que detrás de esta portada Stalia ha podido cobrarla. Nunca. ¿Lo tienes claro? O sea, no porque yo ya pongo la mano en el... No, 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 pero ¿por qué? Sino porque fue un grandísimo perjudicado en ese momento. O sea, creo que el peor momento para anunciar es que... Bueno, él quería tomarse sus tiempos para hacerle a la idea a su familia de que estaba con una chica y el hecho de que se hiciera pública, bueno, ya lo visteis interviniendo Olga con Rocío Flores en un directo por teléfono. Evidentemente eso no se sentó bien, se acababa de enterar de todo esto y evidentemente esto a Antonio David Flores era el primer perjudicado. Para nada, ¿por qué? Hombre, porque estaba el documental, estaba cayendo una brutal y la única parte que había ahí en esta historia que podía defender, sacar la cara por él, otra mujer era Olga y en el momento que sale eso ya la gente dice, ostras, ¿aquí qué ha pasado? O sea, esa portada totalmente le perjudicaba la imagen y te lo digo como periodista también, o sea... No, sí, yo he visto muchas portadas relacionadas con su familia que la ha vendido, que le perjudicaban y cuando yo he sabido que estaba él detrás alguien más asombrado, ¿no? Cómo poder utilizar a su familia para salir en fotos que no sabe, que lo están retratando, a la familia que tanto quiere, en un momento donde la madre de sus hijos se está casando. Entonces yo, a mí cuando me entero de qué se ocurre, y él me lo confirma, y me dice si lo cuentas, cuento a los fotógrafos, tendré que decir que me han pagado en B para cerrarme la boca. Es que eso no te puedo hablar porque lo desconozco, yo te puedo hablar de lo mío. No, no, pero que estoy hablando de periodista a periodista. Pues me dejas alucinada. Pues eso se contó en Sálvame. Claro, pero... Porque ese capítulo no te lo perdiste. No, es que pasa que como muchas cosas que se contaban sobre mí eran mentiras, pues tampoco me creía las que contabais, porque claro, si sobre mí ya eran tantas mentiras, pensé que sobre los demás también. Bueno, aquí se está lanzando pullitas, ¿eh? Contabais tantas cosas mentiras de mí que cualquiera os creía ahí, ¿no? Vamos a ver, yo no puedo tampoco asegurar esta. A vosotras se las puedo asegurar. Esta no puedo asegurar que él esté detrás. Pero cuando sale, él ya ha sido despedido de Sálvame. Sí. Y entonces no tiene ingresos. Sí, está despedido de Sálvame, sí. Y no tiene ingresos, porque todavía ni siquiera... No. Bueno, él en ese momento, lo que decía públicamente es que prácticamente no tenía ingresos, se declaraba... Ahí ya vivimos en el ático, creo. Ahí está viviendo. Pero lo pagabas tú. Siempre. Todo tú. Y me ha dicho mi padre que esto lo deje clarísimo. Todo. Madre mía. El padre le ha dicho que lo deje claro. Jesús y Jesúsa. Eh... Todo lo pagué yo, es la realidad, no puedo decir otra cosa. Y él te decía, me imagino que si lo pagabas, porque te decía, no tengo un duro. Digo yo. Claro. Y bueno, y por qué situación de no pedir dinero a la otra parte, ni que si los hijos... Bueno, tú sabes. De tal manera que yo me pareció... Hombre, yo ahora lo veo y digo, soy tonta. Soy una payasa. Yo he escuchado a Marta Amoros que he dicho, pues es su problema, hombre. Claro, a mí no me puse una pistola. No, está claro, está claro. Pero claro, es que si estáis viéndolo desde la perspectiva de ahora, pues yo digo, seré tonta, cómo he podido pagar todo ganando lo poco que ganaba y todo me iba a él. Claro, pero yo después siempre digo, yo tengo la economía de la abuela, que llamo yo, ¿no? Yo no me meto en las cuentas bancarias de nadie, pero yo sé lo que cuesta un billete de aves, lo que cuesta un abogado, lo sea. Y no tiene un abogado de oficio y coge la vez muy a menudo. Sí. Y además, de vez en cuando lo veo cenando en un sitio y a lo mejor lo invitan siempre, lo veo bien vestido. Quiero decir, Marta pagaba todo, pero ¿dónde sacaba el resto del dinero? No, lo peor de todo es que yo llevo a pagar aves, trajes, bueno, ropa. Yo no compraba cosas a mí, o sea, no me compraba cosas de marca a mí, que yo soy como tú, que me encanta la ropa y tal, y se las compraba a él. Contras. Guau. Me han dejado dinero mis padres. ¿Por qué no se divorció Marta? Pues cuéntamelo. Pues mira, te voy a decir una cosa que no me acordaba. Venga, sorpréndenos. No, no, desde luego. Es víctima. Vale, ¿y qué pasó? Y pasan unos días, me parece que unos tres días, y el día que está diciendo Matamoros de la inauguración de Caro, que yo hablo con Matamoros y le digo, sí, estoy con él, ¿sabes por qué yo le digo contrate a contundencia? Sí, estoy con él. Porque antes de esa inauguración Antonio David viene a mi casa con unos papeles del divorcio, papeles que nunca fueron reales y papeles que nunca se firmaron y a día de hoy siguen sin firmarse. ¿Tú los viste? Sí, pero eran mentiras, quiero decir, eran reales. ¿No eran reales? ¿Por qué no eran reales? Porque nos han divorciado y meses después, no, no, esto lo voy a firmar ya, esto lo firmamos esta semana ya, Olga y yo lo firmamos ya. O es decir, te lleva unos papeles que nunca sirvieron de nada para de alguna manera embaucarte y decir, Marta, relájate ya. Y yo a mi padre, que mi padre... Wow, 28.000 seguidos de espectadores simultáneos. Con los papeles firmados del divorcio. Pero esos papeles no eran reales. Pues lo mismo me había puesto ahí, yo que sé, pues los papeles de... ¿Tú qué viste en esos papeles? No, es que no lo quise ver. No lo quisiste ver. Es decir, él llega, él llega y te dice, a ver Marta, aquí tengo los papeles del divorcio. Exacto. ¿Los quieres ver? ¿Y tú qué dices? Pues yo ahí como pienso, ¿qué tipo de persona soy? Y si estoy dudando de él, que ha hecho todo esto, eso estoy diciendo que os pongáis en mi mente. Otra vez, que te estoy escuchando. Pues si me llegas y me dices, tengo los papeles, es lo que querías, no tengo los papeles, pues toma los papeles. Y traigo la maleta con la ropa, como me has pedido de mi casa, porque él apreció con los papeles y con las maletas de su casa. Que es lo que yo le había pedido. Y tú los papeles no los ves. No, los papeles te quedan ahí y me dice, ¿los quieres ver? Y tú te lo crees y confiaste. Esto es como cuando dice el novio, ¿quieres ver el móvil que no tengo nada? Y tú no lo ves, pero en el fondo dices, lo quiero ver, pero yo no lo vi. Pero, claro, tú estabas... Lógico, un acto de confianza, ¿no? Es que esos papeles, además, yo recuerdo que, fíjate, igual que recuerdo una cosa, yo recuerdo que Marisa Martín Blasque dio esa noticia del divorcio y yo decía, no es verdad, porque él no tiene intención de divorciarse. Por muchas circunstancias que iremos viendo. A la vista está, que sigues sin divorciarse. Pero, ¿cómo era tu día, tu día a día? Tú ibas a trabajar, ¿no? Es verdad que esto de no divorciarse no sé a qué acontece. Dicen, siempre se ha dicho que temas legales, que no sé qué. No sé, no sé exactamente. Cada uno tiene una circunstancia, hay gente que decide casarse porque al final el marido o la mujer uno de los dos no trabaja y la otra parte se pierde, en fin. Y por tema de declaración de renta, en fin. Es que hay tantas circunstancias que desconocemos que yo ahí no me atrevo a aventurar nada, ¿no? Sálvame, volví al hotel y yo iba al Hotel Villa Madrid como media hora después de terminar vosotros el programa. Claro, es lógico que si ya tienen distintas parejas, o al menos Olga ahora mismo está con Agustín y Antonio David estuvo con Marta, lo lógico hubiera sido que se hubieran divorciado las cosas como son. Ostras, en casa de tus padres. Pues imagínate cómo podía ser que yo me creí que se divorciaba de verdad en los papeles, o sea, le metí en mi casa, con mi familia, con mi hermano. Y luego salió la portada, te quiero decir. Pero hay más fases, porque claro, después ya David ya ha contado lo del ático, es que está David por aquí y digo, lo del ático ya lo ha contado. Pero claro, toda esa relación va evolucionando, lógicamente, ya vas compartiendo además algo ya tan importante que no es solo tu familia, ya compartes con su familia. No, él con la mía sí, yo con la suya no. Pero te vas un día, por ejemplo, a un concierto con Rocío Flores. No, pero esto ha sido muy posterior, María. Muy posterior. Muy posterior. ¿Cuándo empiezas a tener, cuándo te das cuenta que entras dentro de la vida de él? O sea, entrar lo que es entrar a la vida de una pareja. Pues mira, fue cuando me están, cuando sale la portada de la ninja, que llamáis, él me deja de hablar, se pira. Y me dice, yo tengo que solucionar mis cosas, tal cual, me piro. Y me deja de coger el teléfono, imagínate la situación mía, yo con la portada ahí, todo lleno de prensa hablando de mí y él se pira. Entonces, de repente, pues un día ya me dice que no podemos estar juntos, después de la portada primera, que no podemos estar juntos porque su familia está muy en contra de mí, que no se fían de mí, que sus hermanos, bla, 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 bla. Y yo, que tengo un par, dije, ah, sí, digo, pásame el teléfono de tu hermana. Y me pasó un teléfono de una hermana suya porque él no se atrevía a decirle a su familia que nosotros no llevábamos un día, que llevábamos un año. Y la familia no ve la tele, está metida en una cueva, hombre, por lo que te estoy diciendo, María, que muchas veces... No sé, yo esta parte no me la creo, no me la creo, ¿eh? O sea, que yo no voy a atreverme con no sé qué edad tendría Antonio Abí en ese momento, la verdad, no sé si tendría 45 o 46, no sé qué edad tendría, de yo decirle a mi hermana que no tiene nada que ver conmigo, es decir, ella vive en su casa y yo en la mía. Decirle, escucha que es que con Marta llevo X tiempo, ¿vale? Que ya está, que no he estado... Que no llevo con ella tres días, sino que llevo tres meses o diez meses o ocho meses, yo qué sé, ¿no? No me lo creo, en fin, ahí no me lo creo. Y aparte tampoco me preocuparía mucho. Es decir, estar con una persona que tiene treinta y tantos años y a mí me importa lo que piense tu hermano o tu hermana. O sea, yo voy a vivir con ellos, ¿qué los voy a ver una vez al año en Navidad, si acaso? Lo veo absurdo, ¿eh? Me decís muchas mentiras, otras verdades y claro, uno no sabe qué creer, la familia ya no sabe qué creer. Si te dice el que le decían que no, pues es que no. Pero bueno, llamé a su hermana. Y entonces cogí el teléfono y le digo, porque él me dijo, es que mi familia no, porque está en contra, porque no quiere ni tanto. Yo llamo a la hermana y le digo, culanita, soy Marta Riesco, necesito que hablemos. Se ha llamado tres horas y yo le expliqué todo de principio a fin. Del momento, primera etapa, momento ático, hasta ese momento. Desde Ikea. Desde Ikea. ¿Y Antonio David estaba adelante? No. ¿Y qué te decía la hermana? Que le iba a dar algo. Que, espérate, que me va a dar algo, me voy a fumar, me voy a tomar un café, me voy a no sé qué. Ella solo hacía, uff. Por lo tanto, él a su familia no te había dado, tú a ella tomas conciencia de que tú no existías. Claro. Pero, pero yo dije, pero yo le voy a, yo voy a explicar. A mí no me va a tratar como una de estas que ha ido a un hotel un día, no, no, no. Porque cuando sale la portada ninja, claro, yo digo, yo no sé qué es peor. Si creían que ha venido a mi casa a jugar al parchís o que hay una relación. Y yo, por lo menos, quería contar que no era o que habíamos venido a jugar al parchís, que llevábamos un día. Y tú no querías que la gente creyese, pues eso, que tenías una relación esporádica donde de vez en cuando tenías intimidad y punto. Y tú querías, tenías esa necesidad de decírselo a su familia y al mundo. La realidad, vaya. Tenías la necesidad de contar la verdad. Yo es que creo que aquí Marta Riesco tiene un problema de que todo el mundo tiene que creerla, o sea, tiene que tratarse eso. Todo el mundo me tiene que creer, todo el mundo tiene que pensar que soy buena, todo el mundo tiene que pensar. Hay gente en la vida que nunca te va a ver bien, que siempre te va a ver mal, y yo no entiendo por qué siempre ella, no, no, la hermana me tiene que aceptar. Pero ¿por qué? A mí me da igual que me acepte o no me acepte. O sea, el problema lo tiene ella. En tal caso, si yo fuera Marta Riesco, ¿no? Pues ella se lo pierde, ¿no? Es lo que yo pensaría. Pues mira, sí, me ha regalado flores. Ay, bueno, mandó flores, que decían que te las habías mandado tú a ti misma. Sí, claro, es que me habéis puesto como si yo estuviese... O sea, para vosotros yo era Juana la loca. Yo era Juana la loca, me mandaba flores... No te das cuenta, me está riniendo más a mí que a él, desde que estoy sentada aquí. Pero si yo de él ya no puedo decir... Dime, porque no le tengo delante. El pájaro, el pájaro de tu ex. Te regaló flores, te las mandó al trabajo. Sí. Y eso para ti fue muy importante. El paso más importante, sí. ¿Por qué? Porque es como que sentí que me daba el sitio, ¿sabes? Mando flores a mi novia, por fin. Y le mando unas flores para que todo el mundo vea que yo estoy con ella y que estoy con ella, vaya. Él te decía mucho te quiero. Sí. ¿Recuerdas la primera vez que te lo dijo? Sí. Cuando empezamos a vernos, pasaron un par de, no sé si, unos dos meses o así. Y fue todo como muy intenso porque, como te digo, yo estaba todos los días con él. O sea, yo desde el primer día, todas las noches ya dormí con él. No hubo nunca nada que no ocurriera, o sea, que no fuese a verle. De hecho, yo me distancié de mis amigos, de mi familia, de todo el mundo, porque yo solo quería estar con él. Yo estaba como con las drogas, ¿sabes? O sea, era una adicción. Y, bueno, me fui a un viaje con una amiga mía a Tarifa. Y, bueno, pues fue la primera vez como que nos separamos una semana o una cosa así. Y en esa semana que yo estaba en Tarifa, hubo un momento que no me cogió el teléfono. Y yo me puse a llorar en la playa, súper dramática yo, ¿sabes? Me quería tirar al mar. En plan de no me cogió el teléfono, está con otra en la habitación. Madre mía. En la habitación del amor del Villa Madrid. Y me puse a llorar, a llorar, le llamé como ocho nueve veces, no me lo cogía. Y como la décima me lo cogió. Me quiero imaginar en aquel momento acosando al hombre, porque como no me lo coge, ya está con otra, ¿no? La idea de ella. ¿Y tú qué hiciste? Pues yo que estaba enamorada, se me cayó todo. Te digo, la verdad. ¿Te ha llegado a decir, es la primera vez que siento algo parecido con una mujer? O sea, sí. Que nunca había sentido lo que sentía conmigo, sí. ¿Te ha llegado a decir que quería casar y tener hijos contigo? Claro. Claro. Marta, además en todo esto, fíjate que yo además, después yo soy muy tontona, ¿eh? Aquí donde me ves. Pero tampoco voy a dar mi brazo trasé tan fácil. Pero claro, tú... No, no, sí, está clarísimo que Marta Risco va a fichar por ni que fuéramos y al final la van a tener ahí. O sea, que al final, claro que va a dar su brazo a trocer. Ese te quiero ya para ti es importante, que te mande flores, que va dando como pequeños pasos que tú valoras como grandes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando tú descubres que el pájaro vuela en otros nidos, Marta? Bueno, eso me he enterado hace poco, por eso me río. Si no, no me reiría. Bueno, pues que el pájaro se fue con otra persona. Bueno, no se fue, se intentó. Bueno, pues yo había una persona en Instagram que siempre me escribía. Desde la época que hablabais de mí en Sálvame. Me decía, cuando puedas tocar hablar contigo, te voy a hablar contigo. Tenía mensajes de esta persona muy antiguos. Y cenando con mi madre, hace creo que fueron dos meses, me puse a leer mensajes con mi madre. Digo, mira esta es lo que me ha puesto. Me puso un parrafazo así, donde yo vi que lo que me estaba diciendo, habíamos estado con la misma persona. Ella estaba casada. Sí. Estaba casada. Tenía pareja. Tenía pareja. Y llevaba con él más de diez años, casi diez años. Sí. Es decir, Antonio David. Y ella amiga de Olga. Y ella es amiga de Olga. Y sabemos de quién estamos hablando las dos. Y estamos, exactamente. Ya por decirlo. Tú en ese momento con el arranque, perdón. Aunque no sabas con el arranque que tienes, lo llamaste o algo, le mandaste algún mensaje. Le mandé las capturas de pantalla de esa mujer. En un email. ¿Reaccionó? No, nunca. Desde que terminamos, jamás en la vida he vuelto a decirme ninguna palabra. Nunca. ¿De quién es? Le puse, eres un hijo de... Y cómo me has podido hacer esto, cómo... Hombre, tú imagínate, después de todo lo que te estoy contando, que me viene una mujer. Y me dice que el día que estoy ahí yo, en Starlight, con Rocío y con él, pensando yo, que me voy a casar pasado mañana... Le mando un mensaje. Le mando un mensaje a esta mujer, que conocemos las dos, y le dice, ¿dónde estás? Estoy en Málaga, nos vemos. Ah, esto ya lo contó. Me quería morir. Me quería morir. Porque es la primera prueba real que yo he visto de que él estaba a otros nidos. Fíjate que, pensando, ya hemos hablado de tu etapa, bueno, hablar, podríamos estar hablando una vida entera... Isabel o algo así, no me acuerdo el nombre, de verdad, o el apellido, es que no me acuerdo bien. Creo que era algo así. Como has dicho tú, dos años y pico con él. En la etapa de Málaga, que, bueno, que es poco tiempo, pero que vas para Málaga... Ese piso sí que lo pagaba él. Sí. ¿Y sabéis cuánto costaba? Era un piso de alquiler, ¿no? Yo creo que como el mío. Como mil y pico, por ahí. Porque estaba, además, se daba a la playa. Muy bonito, sí. Cuando vosotros hicisteis esas portadas, perdóname que lo afirme, yo no. No, y me gustaría que hablásemos de esas portadas. Muy bien. Me estáis poniendo una que no me corresponde. Bueno, había tres portadas muy conocidas por todos. Una que no, el resto sí. Es la del molar. Esa sí. La del molar. Eso está apartado por los dos. Sí, por los dos. Por los dos. Esto es una señora falsa que en su momento dijo, yo nunca he vendido nada. Y le dijeron, no me acuerdo en qué sitio, le dijeron, como que no, la revista de no sé qué. Yo nunca he vendido nada. Y lo reconoció. Si es que al final lo reconoció en un programa que, en el de lo que es Ahora el Vamos a Ver, lo reconoció en su momento, hace un año y pico, que él no la había cobrado. O sea, a él lo libraba. A él lo liberaba. Él no la había cobrado. La había cobrado yo. Hay otra que estáis saliendo con unas bolsas de banco de alimentos. Esa no está pactada, por lo menos por mi parte. Por tu parte, cero. Y después en las playas de Almería. Al menos por mi parte, fijaros, eh. Lo suabona que está como diciendo, habrá sido él, ¿no? Pactada por los dos. Por los dos. Ahora pregunta, ¿cuántas de estas portadas cobró Marta Riesco? ¿Cuántas? Una. ¿Cuál cobraste? Esa. ¿Integra? No. ¿Mitad él? ¿Mitad tú? ¿Al 50%? Creo que sí. Bueno, él te dijo... Tú si quieres me lo cuentas, eh. Él te dijo lo que había costado esta... O sea, ¿por cuánto se había vendido, perdona, esta portada? Sí. ¿Me lo quieres decir? No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Es que yo para el dinero soy, de verdad. Pero él te dijo, imagínate, ay, mira, estoy yo también con vosotros. ¡Ay, que me parto y Belén Esteban! Esta no fue pactada. Qué mala cara tengo, hombre. Esa que pillaron, se nota. Ah, pues también salgo de vez en cuando, mona, querida. Hombre, por supuesto, por supuesto. Esa portada, ¿cómo surge a hacer esa portada? ¿Quién tiene la idea? Lo dudas. No, pero quiero que me lo cuentes, contras. Él. ¿Y qué te dice? ¿Por qué hacerla? ¿Por qué? Porque ya que todo el mundo estaba ganando dinero acerca de esto, que también es verdad, pues que hiciésemos esa portada y que si nos querían ver, pues que lo pagasen. Y en algún momento sale la... Por tu parte, oye, ¿por qué no hacemos un posado? ¿Por qué es la idea de hacer un robado pactado? ¿Por qué? Pues no lo sé. O sea, él creería que es mejor así en su cabeza y yo como no estaba ni para tomar decisiones en ese momento, pues vale. Pero él lo pactó con el fotógrafo. Ella no para de justificarse de que ella no estaba para decidir. Bueno, tú estás ahí sentada porque querías cobrar y porque lo viste bien, ¿no? Si tú no hubieras querido, con el par de ovarios que tú tienes, que dice que tiene y tal, ese carácter tan fuerte que tiene, yo creo que realmente no lo hubieras hecho si no hubieras querido, ¿no? Igual que hay otras cosas que no has querido hacer, ¿no? Con el fotógrafo, ¿no? Con la revista. Con el fotógrafo. Con el fotógrafo. Espérate, no lo sé, no lo sé. La segunda sé que es el fotógrafo. Sí, la segunda que yo también... El besito. Que conozco de Málaga, fotógrafo de Málaga. Os repartís el 50%, ¿no? Sí. Sí, vale. Eso te dice él y yo tampoco tengo, no puedo dudarlo porque no tengo datos y tú no lo dudaste. Yo no lo dudé, pero tampoco tengo datos nada más que lo que él me dijo. ¿Él lo cobró y te dio a ti la mitad o tú facturas tú y yo facturo yo? Yo no recuerdo nada más que a mí el dinero me llegó. Te llegó, pero contras, a ver, Marta. Pero te llegó... Te hicieron un ingreso... Creo que me llegó esta primera de la revista. De la revista. Te llega, te hace tu ingreso a ti y me imagino que el ingreso a él. Claro. No lo sé. Pero claro, tú eres periodista. Sí, pero no le voy a decir, ¿te ha llegado el ingreso de semana? No, pero yo te hablo, eres periodista, ¿no? Sí. Sabes que él tiene además un juicio por alzamiento de bienes que debemos saber qué es lo que pasa y el problema que él tiene es que todo lo ha desviado a Maíta y a Opaíto, una sociedad para con la intención de presuntamente ocultar bienes. Tú no le preguntaste cómo lo has facturado, no le dijiste, oye, que tienes un problema a ver si te van a pillar. Sinceramente, no. No. Bueno, pareja, Marta, tío. Me cuesta creerlo. No, no, no. Aquí estoy con María Patiño. A mí me cuesta creer que no le pregunté, oye, pero cuánto tienes, cuánto no tienes, cuánto has cobrado, cómo lo vas a cobrar. Puedes tener problemas, no me lo creo. Ya, que tú sabías que tenía problemas. Hija, yo estaba más preocupada, a lo mejor, en otros momentos, en otras... A ver, vamos a ver, María, que yo estaba loca. Hija, yo también he estado enamorada, pero es que yo no preguntaba esas cosas porque para mí, para mí, para mí no me afectaban. A mí me da igual cómo cobrara él o dejara de cobrar. Tú cuando llegabas a la tele que estabas dando ahí el callo y yo ese te veía, pues, intentando, ¿sabes? Sí, no moríme. Haciendo equilibrios. Ostras, ¿cómo? Yo te veía que además decía, yo no voy a mentir, no voy a decir ni la verdad ni la mentira. Y creo que hasta ahora no mentirás. No, 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 ahí no te he podido pillar porque te he querido pillar y no te he pillado, no mentiste. Pero, ¿por qué te pone él en esa tesitura? ¿En la de la portada? Sí, porque al final él está en casa, así. Claro, pero ya, ya, esta portada ya ha ocurrido que yo he bajado ya a plato, que ya, o sea, esto es, ya todo el mundo sabe que estamos juntos, solo faltaba la foto, ¿entiendes? O sea, ya se me había expuesto ahí, ya me habían dicho que tenía que bajar a plato. Esto me parece en excusa, de verdad, es que yo no pregunto, yo no sé, es decir, ella, una persona súper pulcra que lo quiere llevar todo adelante, que quiere que le den su sitio, según para lo que a ella le conviene, lo quiere saber todo y según para lo que a ella le conviene, no, no, yo esas cosas, no las pregunto. No, 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 no me lo creo. Me da mucha pena escuchar ciertas cosas de mí y ciertas acciones que hice porque en ese momento realmente lo decía porque pensaba así. Ahora me doy cuenta, obviamente, esto es ponerte en primera línea, bajar al plato es ponerte en primera línea, pero cuando te van diciendo una serie de cosas, tanto en tu trabajo como el que era mi pareja, Antonio David, pues al final estás creyendo lo que te están diciendo todos menos lo que tu cabeza piensa realmente. Ahora vamos a ir a otra portada interesante. Con independencia de que tú hayas cometido errores y lo estás asumiendo, él de alguna manera, a mí un día me dijo, te digo una experiencia mía, María, la fábrica de la tele nos va a enemistar. Tú y yo tenemos que estar juntos porque nunca hemos tenido mala relación, pero la fábrica de la tele va a romper nuestra relación y ahí me di cuenta lo manipulador que era porque de alguna manera estaba intentando crear recelo por mi parte hacia quien eran mis jefes. ¿Qué te hacía sentir que el resto del mundo era tu enemigo? No me hacía falta esto porque ya lo veías tú sola. Es que yo veía, quiero decirte, o sea, a ver, es que era obvio lo que me estaba ocurriendo, era obvio, igual que yo he cometido muchísimos errores, creo que también se han cometido conmigo, o sea, vale, yo he estado con una persona que ha hecho un montón de cosas malas. Estoy completamente diciéndolo al 100%, pero realmente... Vamos a ver lo que ha dicho María Patiño una chorrada. Si él tenía una visión de que no quería perder la amistad, el compañerismo con ella y veía que la fábrica de la tele se dedica a estas cosas, de hecho, pese a todo el dinero que ganan, siempre, siempre y siempre están de broncas entre ellos, al final, Antonio Avila llevaba razón. Yo tengo consecuencias periodísticas, María, y tú no. Tu respuesta es, efectivamente, a mí me machacaron no por posicionarme porque tú te posicionaste y eso no lo hicieron contigo. A mí me machacaron por ser su pareja. ¿Tú crees eso? Pero si me lo estás diciendo tú. No, fueron muchos elementos, pero vamos... No, fueron muchos. De verdad, fueron muchos. Otro debate, pero... Y a lo mejor nunca estaremos de acuerdo. Pero vamos a otra portada. Otra portada, aquí está. Olga Moreno, no me merezco lo que me ha pasado. Complicada situación. Complicada situación ahora Marta arriesgo a ver qué va a decir. Ahí están, ahí están todos tomando nota. ¿Tienes miedo alguno de los cuatro? ¿Quién te da más...? Me ha decepcionado Lidia Lozano. ¡Wow! Pobre Lidia, se las lleva todas. Me parece injustísima conmigo. Porque, por ejemplo, yo no soy tu colega, no nos hemos llevado bien. Te quiero decir, con Belén... No me has tenido nunca roce. Bueno, pero has hecho que te caía mal. Bueno, Belén, sin haber tenido roce, pues mira... Bueno, si a mí hay gente en la tele que la veo y me cae mal. Pues yo no. ¿Tú? Pues ya está. Pero es que Lidia, yo con ella pensaba que tenía una relación súper buena. Yo no tenía ni idea de eso. No, no. Y es que Lidia, cuando me machacaba me hubiese encantado que Lidia hubiese dicho un momento, que estáis diciendo que es una perra judía, pero os voy a explicar lo que ha hecho esta persona con un miembro de mi familia. No tengo ni idea de lo que me está contando. Claro, porque no lo ha contado. De todas me has te digo una cosa, ¿se puede ser amiga? Sí, que no me pierdo. ¿Qué quieres decir? Te pregunto, ¿se puede ser objetiva? Pero, según parece, como que le ha hecho un favor a un familiar de Lidia Lozano y ya por eso tiene que rendirle pleitesía? Y tiene que interrumpir y tendría que haberla defendido, ¿no? Es lo que le está reclamando, ¿no? A Lidia. Pues me gustaría que Lidia en algún momento lo contara. Porque no lo voy a contar yo porque es una cosa suya privada. Lidia está flipando. Cuando me dice Lidia que soy... Porque Lidia ha dicho que soy también una perra judía, una rata de cloaca. Entonces me gustaría... Rata de cloaca. No seas exagerada, lo ha dicho... Bueno, no ha dicho la palabra rata de cloaca, pero si sumas todo lo que ha dicho igual a rata de cloaca porque es que ha dicho mala compañera, mala no sé qué, mala papapapa. Tú no tienes fama de buena compañera, pero bueno... La está llamando falsa y no se está pudiendo defender. Wow. Fijaros, Kiko Hernández y Kiko Batamoro sobre todo Kiko Hernández le estará diciendo de todo. Escucha, te está poniendo como los trapos. Espero que te pongas ahora firme con ella, ¿eh? Porque tú le hiciste... Para entenderlo mejor, te pidió algo y se lo... Le ayudaste. Exacto. Y me dejé... La piel. Para ayudarla. En un tema muy difícil para ella. Me sorprende. Pero un tema difícil laboral, no. Personal. Por eso no lo quiero decir. Personal. Personal. Es que... Pero ¿por qué pones esa cara a Lidia como de sorprendida? Con alguien de su familia, ¿no? Si no, no vamos a hablar así con alguien. Y una pregunta... Venga, venga, que salga. Madre mía. Bueno, el director está encantado, claro, es broma. Pero me sorprende que ponga cara como de póker con una cosa que es real. O sea, yo no sé de lo que me estás hablando y entonces yo sí que estoy más perdido. Ella está riéndose. Ahora se ríe, pero... De todas maneras, yo no voy a defender a Lidia, pero todos cambiamos de opinión. Te voy a contar a ti. Hombre, por supuesto. Eso es validísimo cambiar de opinión. Lo que yo me refiero es... Oye, que si ves que me están reventando en esa época y acababa de pasar lo tuyo, que mínimo que haberme agradecido de esa manera. Oye, que yo cuando hago las cosas las hago sin pedirme de cambio. Pero... Ah, no, no, no. Estás reclamando. Sí, estás reclamando. Si tú haces algo de corazón, tú luego no puedes pedir que te defiendan, que te... No, no, no. No puede, no puede. Eso queda feo. Queda feo, Marta. Queda feo. Tú, antes de irte hoy de aquí, me vas a contar lo de LAS. ¿Me lo prometes? Bueno, egocéntrica, el LAS, le dicen de todo. Yo no quiero mentirte. A mí me está pareciendo que María Patiño poco a poco se está queriendo a ganar la confianza de Marta Riesco porque yo no sé si todavía hay posibilidades de que ella diga algo a favor en contra de Antonio David. Bueno, eso lo iremos viendo. Ajá. En su historia dijo que la había llamado el abogado de María Patiño. La verdad, las cosas como son. Y yo digo, ostras, y de forma a la realidad en este sentido todo Marta, Marta es una mentira. Te propongo una cosa, búscame este vídeo, ¿vale? No, no, es que lo tengo. Lo buscaré más. Mira, David, relación, está en Europa Press, pero es otro tema. Y lo de LAS me lo vas a contar. Por supuesto que lo resolvemos. Venga. Guau, vamos con el LAS. Para ir a LAS, María, antes hay que seguir contando la historia. Vamos con la portada de la ruptura. Llegaremos a LAS, que me lo ha prometido. Y yo te lo voy a demostrar que yo no miento. El LAS, el LAS lo van a dejar para mañana casi seguro, ¿eh? Ahora para que diga que no. Bueno, otra vez. Vale. La entrevista más esperada. No me merezco lo que me ha pasado. Me rompí por completo cuando mi marido pronunció la palabra separación. Nadie va a amar nunca a Antonio David como yo le he amado. He luchado por mi matrimonio hasta que he visto que mi marido he visto a mi marido con otra. ¿Por qué? ¿Ella te llamó por teléfono alguna vez? Sí. ¿En qué momento? Antes de la portada, después... En la portada. La portada ninja. La portada ninja. O sea, primero se separan, ahí no te llama y cuando sale la portada ninja que es después... A él no me llama, pero lo que dice Belén Esteban sobre Raquel Boyo, ¿es verdad? Que Raquel Boyo me pregunta una noche, me voy a hablar con ella y le digo la verdad. Lo que dice Matamoros, ¿es verdad? Pero es que eso ya la historia estaba avanzadísima. O sea, yo creo que lo que hay un poco de... Lo que no concuerda son como los tiempos. Es verdad que yo le digo a Matamoros, estoy con él, sí, pero es que ya ha salido la portada de la separación y ya él me ha dicho que tiene los papeles del divorcio. Ya, Marta, pero escúchame, porteras de Ana Rosa y con una M y una R que son de riesgo. Vale, pero en Cuenca ¿saben quién es M y R? ¿Y en Badajoz? Hombre, pues ya empezaron a sacarlo los digitales, María. Bueno, pero no era una cosa que estaba confirmada y la titula... Ya se escapó al final del programa de ese día. Pero a ti te dio la gana de contarlo, a Raquel Boyo y a Matamoros. ¿Es cierto o no? Por supuesto. Vale, cuando te llama Olga... Esto demuestra que tanto que le tira Joaquín Prat lleva razón. No para de hablar con compañeros que no son ni de su redacción. ¿Para qué le tiene que contar a Raquel Boyo y aquí con Matamoros que era ella la que estaba con Antonio David? Pues evidentemente si se lo ha contado a gente de la tercera fila al fondo, yo me imagino que a su redacción imaginaros, ¿no? Si por eso me enteré de lo que me enteré, está claro. Yo lo voy a contar a todo el mundo. ¿Qué tono te llama? Pues a ver, te puedes imaginar el tono. Me llama desde el móvil de Antonio David. Marta, 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 un momentito. Uy, qué susto me da. Marta va a contar cómo fue esa llamada de Olga y atención, Lidia, no para de gesticular. Y yo voy a buscar una cosa. Volvemos en cinco minutos. Cinco minutos, solo cinco minutos. Bueno, pues la suerte que como lo estamos viendo en directo, le podemos echar un pelín adelante. No, no se dice y se insinúa No, lo voy a contar, lo voy a contar, pero lo voy a contar en directo. Vale, vale. Bueno, además lo vas a contar Ah, lo voy a contar en directo con el chavo para adelante. Que tengo muchos mensajes de compañeros de la redacción Sí. Que me está diciendo que mienten a las cosas. Y espero que se lo vayas a decir porque justo me están aquí diciendo en el chat que ha mentido en cosas, Marta, que está todo el mundo deseándolo. Sí, no he encontrado el vídeo que tengo que buscarlo porque es que no era el nombre. Vamos. Yo te espero a que lo encuentres. No, no, no. Bueno, vamos allá. Nos saltamos un poquito esto que mientras que están en anuncios en TEN. Me dijo un par de palabritas. Bueno, pues ya que estamos. También te digo, ahora entiendo, quiero decirte, ahora puedo entender unas cosas porque la pregunta que yo siempre me hacía un poco con mi familia con este tiempo ahora es me estaba diciendo la verdad sobre su separación. Ella también sabía que se separaba, ¿me entiendes? O sea, sé cuándo sí. Porque es cuando él trajo sus cosas a casa, cuando ya se habló por teléfono y tal. Pero quiero decir, quizás ella estaba también ciega como yo y ahí tengo que pedir disculpas. Fíjate que además hay una cosa que tú decías de ella y que estaba de acuerdo contigo. Guau, está como un poco reculando, ¿no? Con respecto a Olga. No sé si es por lo que ha sucedido. Pero dice, a lo mejor ella también estaba como engañada o algo así, ¿no? Y ella no tiene la culpa. Le tengo que pedir disculpas. Son distintos caracteres, distintas personalidades. Me gusta que me digas eso porque la gente se lo ha tomado como que soy una clasista. Por decir la diferencia. Me explicaste mal, pero es cierto que ella es más manipulable que tú. Pero porque me explique mal. Yo dije, ¿cómo es ella? Definí lo que es ella, definí lo que es yo, los que valoraste y si hicisteis un juicio de valor acerca de quién era mejor o peor, fuisteis vosotros y fue en este caso Belén. Pero yo dije, ¿cómo pensaba que era yo y cómo pensaba que era ella? ¿Tú crees que estabas de acuerdo conmigo, en cómo pensabas que era ella? Sí, porque yo creo que es una chica muy fácil, no sé si es porque le interesa, no sé si es porque está locamente de amor, pero al final yo estoy viendo que todas tenéis una cierta responsabilidad porque el mundo está lleno también de ciertas responsabilidades personales, pero aquí había una mujer casada, ahí estaba Marta Riesco, estaba Olga Moreno y probablemente haya más. De momento, una más que yo sepa. Una más ha aparecido. O sea, no, esta que estamos hablando pero no se terminó la historia, o sea, no se vieron por lo que me cuenta esta chica. Rocío Flores. Rocío Flores tiene el 90%, no recuerdo el porcentaje que diste, de mi separación con Antonio David. ¿Por qué? A ver, varias cosas que se han dicho. ¿Dijeron? No, yo quiero, yo quiero que me, vale, que cuentes tú, tú, por qué se ha ido en ese momento. Claro, no eche ahora el pib atrás. ¿Por qué tiene, por qué ella es responsable de una relación de dos adultos? Sí, muy mal yo por hacer responsable a ella porque el responsable es él, culpable él, las decisiones, las compras que tiene, que es una persona adulta. Menos mal. Pero sí que es verdad que creo que ella, pues a menos que lo... Vamos, yo sigo pensando que esto lo hace porque si no la critica ella, tiene posibilidad de volver con él. Me parece absurdo, pero bueno, no va a volver con él. Vamos, quiero pensar que no. Es que ella no me quería en la vida de su padre, de todas, todas y evidentemente ella pues hacía comentarios y hacía... ¿Comentarios de qué tipo, por ejemplo? Pues por ejemplo, no quiero que venga Marta a tu cumpleaños. ¿Y cómo reaccionaba él? Que cancelara el cumpleaños, me dijo. Claro, y aquí está la frase, una que salía de tu boca, que me llamó mucho la atención, que te vino a decir él, mi hija la puedo perder si no hace lo que ella quiere. Sí. Sí, referida a mi relación. Sí. Me dijo que, bueno, que se lo escuché a ella también decirlo. que como estuviese con Marta, la perdía. Vamos, eso me lo dijo a mí también. Ella. Fíjate que al final yo puedo entender que una hija quiere proteger a un padre, pero claro, estamos hablando de que ejerce o él transmite que ella ejerce su hija un poder sobre él hasta tal punto que no puede tomar decisiones libres. No creo que sea quien no pueda tomar decisiones libres. Evidentemente el tomar la decisión que... Tampoco creo que sea así. Simplemente ella como hija juega sus cartas, cree que le está haciendo daño a su padre, a esa chica, cree que le está haciendo daño tanto a él como a la familia y de una forma a lo mejor, no sé si un poco egoísta, pero racional, egoísta, pero racional, dice sé que lo va a pasar mal mi padre, pero es que no le conviene a esa chica, no le conviene, ¿no? Hasta que se acabó dando cuenta, hasta que al final se acabó dando cuenta a él. Al final pues le repercute muchísimo lo que dice ella y en un principio no le daba importancia porque mi padre también, que son padres divorciados, pues yo he tenido una madrastra, ¿vale? Que en un principio no la quería y pues dices muchas barbaridades, pero lo que me sorprendía es porque la sigues manteniendo en el tiempo cuando has visto que yo encima he perdido hasta mi trabajo, eso es lo que a mí me dolía. Es más, dejas tu piso y has esperado el pecho y tú dejas, cuéntanos, dejas tu ático de Madrid al poder... Para mí era todo para Antonio David y su familia lo que hiciera falta. Y ahí Rocío Flores no tuvo problema en quedarse en el ático de la persona malvada que era Marta Riesco. No tuvo. Y tú estabas, te quedaste en Málaga cuidando a las personas que tenías que cuidar. No, es que no me acuerdo en el pecho dónde estaba yo, yo sé que no estaba con ellos. ¿Dónde estaría yo? Bueno, a lo mejor en Málaga no porque yo nunca he estado en Málaga, creo que solo una vez que no haya estado Antonio David conmigo en Málaga. ¿Y por qué crees que Rocío Flores actuaba así? Porque también se supone que en ese momento ella había dicho públicamente que ya no quería Exacto, esto era una de las excusas que se ponía, no es que está influenciada por Olga, es que o es o Olga o yo. Ya no estaba en su vida Olga para que vea que ella seguía teniendo su pensamiento propio y que no le gustaba y punto. Ya está, no me quería porque vería cosas de... que yo decía las cosas claras cómo soy, cómo me veis aquí y diría esto y esto no y pues a mí me quedaba. Ella entraba en la casa de Málaga, tenía llaves, me imagino, como tenía llaves. Creo que... Bueno, no lo sé, a veces... Pero tú la llamaste cuando te quedaste con el perro para ver si tenía llaves. Porque estaba Antonio David con ella, se fue Antonio David a casa de ella. Ah, y por eso la llamaste también a ella. Pero ella entraba mucho en casa de su padre. Sí. Sí. Entraba. Pero a cualquier hora. No, hombre, a ver, lo que pasa es que luego ya se enfadó con el padre de que yo estuviese en la casa y ya no quería venir. Tú tuviste unas palabras con ella. Yo sí. ¿Y qué le dijiste? De todo como ella a mí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué fue esa conversación? Y estaba... De todo como ella a mí. Pues la conversación de la... la última que he tenido, yo creo, luego un par de veces más. Ah, luego tuve otra cuando él volvió a mi casa. Ahí se lo dije a ella por fastidiarle a él. Pero cuéntanos primero la primera. La primera fue cuando me dijo ella que no fuera al cumpleaños... Cuando le dijo a su padre no vengas al cumpleaños de mi padre. Vale. Y yo ahí digo, perdona, pero que sí he organizado yo el cumpleaños. Que me acaban de despedir hace 10 días que estoy en el suelo. ¿Cómo encima me estáis haciendo esto? Que estoy sin mi familia. Me he venido a Málaga por Antonio David y ahora tú me dices que el cumpleaños que yo he preparado que no, que no vaya. Y ahora va el otro que es tonto y dice que lo cancele el cumpleaños. Que si no a su hija pues que lo cancele. Qué elegante, ¿eh? Y va el otro que es tonto. Porque enfadáis, disfrutís muchísimo. Yo le digo que... Pero ¿qué me están haciendo? ¿Qué hace tu familia conmigo? O sea, que he perdido el trabajo por defenderte hasta el final, por apoyarte. Estoy... Tienes tres hijos, me sacas 15 años, me da todo igual, le tiro mi carrera por la borra. ¿Y ella cómo reacciona? Que soy lo peor, que no quieres saber nada más de mí, que me dejes en paz, que paso de ti, que te den, tal cual. ¿Y Antonio David qué papel tiene en ese momento? ¿Está como una parte de la pared de un cuadro? Contra mí. Él se pone contra ti. Por eso me dice vete de mi casa. Porque yo a la hija le digo cuatro cosas. Pero es que evidentemente el que es padre lo entiende. Marta Risco no lo va a entender. No sé si lo entenderá algún día, pero ahora mismo no lo entiende. Eso sí, ella a lo mejor no lo entiende como madre, pero como hija sabe lo que es para ella su madre. Para ella su madre lo ha hecho todo. Sí podía entender un poco, ¿no? Esa relación paterno-filial, ¿no? Que tiene Rocío Flores con él. Bueno, pues imagínate. Estás loca, ¿sabes? Déjame estar con tu padre porque eres así, que te pasa en la cabeza, y bueno, pues cosas más feas, ambas dos. ¿Tú te has planteado, pregunto, que esto es un planteamiento, no lo tengo seguro, de que a lo mejor Rocío Flores era un vehículo fácil para quitarte de su vida, una excusa, utilizar a la hija como... No, creo que me tenía ganas Rocío. Que no le gustaba yo a Rocío, vamos, que no hacía falta que esto fuera una estrategia, que no le gustaba. ¿Llegasteis a las manos en esa discusión? No, no, madre mía, no. Pero, ¿y por qué un hombre que ve a su hija y a su chica enfrentados porque no intenta mediar? No, Es absurdo lo de la excusa. Si quería cortar con ella hubiera cortado el día antes, antes de la discusión. Lo que pasa es que eso ya era un cúmulo. Lo que pasa es que Marta Riesco aquí está siendo muy inteligente, está contando solamente lo de ese día, pero eso venía de un cúmulo de cosas. O sea, eso fue, me imagino yo, que un poco ya la hija contándole cosas a Antonio David, Marta Riesco contándole cosas a Antonio David, ya estaba él un poco nervioso entre la una y la otra hasta que llega a un punto que dice, sí, sí, vale, yo sé que entre ustedes dos no estáis bien, pero a mi hija tú no le falta el respeto. Que eso lo entiendo, ¿no? Pones a pensar en una discusión entre la persona que yo quiero, que es mi hija, y la mujer que yo quiero, que es mi hija, discuten, la reacción es momento, tormenta perfecta. Se acabó, Marta. Pero ¿sabes lo raro de ahí? Entiendo lo que me dices. Él volviese a mi casa tres semanas después. ¿Y volvió a qué hora? Por la noche. A la una y media, más o menos. Vale, esto creo que nos lo contó el otro día, ¿eh? Aunque ya lo sabemos, lo contó en Instagram. Sí, y yo ya había tenido con mi familia la conversación a la que os habéis referido donde vi a mi papá llorar. ¿Qué tenía Antonio David en tu casa todavía? Todo. ¿Por qué crees que fue a tu casa? Mi madre dice que a recoger las cosas. Pero antes de recogerlas pasó tres noches contigo. Sí. Tres noches de amor. Sí. Tres noches de intimidad. Sí. Y él llega llorando, pero al final se lleva lo que quedaba en tu casa, que era todo. Absolutamente todo, sí. Está que duro, Marta. Muy fuerte. El peor momento de mi existencia, creo. Ahí te diste cuenta realmente que esa se acababa. Todavía sigue enamorada, ¿eh? Ahí me di cuenta que yo era subnormal. Yo ahí me di cuenta que era la persona más tonta de la Tierra. Y me di cuenta de qué razón tenía mi madre, qué razón tenía mi padre, qué razón tenía mi hermano, qué razón... Empecé como ese click que te hace la mente de... Qué feo. Antonio David alguna vez te dio... Ah, perdón. Empieza la happy hour. Hour, hour. Ayúdame, Marta. Hour, hour. Y entran los colaboradores y el as en la manga que nos lo va a contar. Y los carteles. Y los carteles. Oh, vaya puya. Y los carteles. Si venga que se hace tarde. La llamada ocurrió. ¿Y el abogado estuvo presente de la llamada? ¿En cuál? ¿En la de Luis Pliego y Rocio Carrasco? No. No estaba presente. Hablaremos bien de esas de la manga pero es llamativo. Quiero poner en contexto lo de la llamada porque es llamativo. Yo lo de Rocio Carrasco, la llamada, Luis Pliego y demás, yo... Fijaros que... Creo que seré el único que todavía a día de hoy lo diga. Creo que fue presionado por unos y por otros y al final con... La casa sin barrer. No sé por qué no lo contó nunca y se quedó un poco ahí. No sé. No sé realmente por qué no lo contó pero yo sigo pensando que si hubo esa llamada y que hubo un cachondeo en contra de ella entre Luis Pliego y Rocio Carrasco. Yo sí lo sigo pensando. Fijaros que ella igual que es un poco manipuladora para defenderse y contar las cosas a su manera y tiene una visión de las cosas un poco así, hay otras cosas que... O sea, lo que dice en ocasiones sí le ha ocurrido. Lo que pasa es que en otras ocasiones yo creo que las interpreta de otra manera o yo no sé. Pero a ver, yo dudo mucho que se invente que en una llamada con Luis Pliego de fondo estuviera Rocio Carrasco. Eso me costaría creérmelo porque es que eso no es una manipulación de una información. Eso es o una invención o es verdad o mentira. Ahí no hay manipulación. Por ejemplo, en lo que estábamos hablando antes de la discusión entre Rocio Flores y ella ella lo puede contar un poco a su manera. ¿Vale? Lo puede contar un poco a su manera y no será así el 100%. ¿Vale? Pero es que aquí estamos hablando de que Rocio Carrasco dice que es mentira que ella no ha entrado a hablar nunca con Marta Riesco y Marta Riesco dice que ha hablado con ella por teléfono. Entonces, claro, yo aquí sí me la he creído siempre, tío. Lo de las en la manga, mi gente. Por eso me tenéis que dar el like. Pero venga. Bueno, va para allá. Los busca. Víctor, 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 por favor. ¿Qué tendréis vosotros? Ya viene, Lidia. Es que eres la primera. No, lo que ha contado pero... No. ¿Dónde estás? Ostras, ostras. Estamos en T. Primero, antes de nada. Y yo ya me callo, ¿vale? Lidia, Lidia, tú muda ahora mismo. Un titular de la entrevista hasta ahora, un titular y ya, Lidia, Marta. Kiko. El titular es que creo que vienes con toda la verdad del mundo pero que ocultas muchas cosas. Ocultas. Titular Kiko, Kiko. Ah, qué pelota. Víctor... A ver, vale. Oye, escúchame, te entiendo en la vida es otra cosa, pero bueno. No, no, pero es que venía muy a... Lo he dicho cuando... Cuando te he dicho a Tince, yo venía con miedo pensaba que iba a ser de otra manera y sin embargo, fíjate que yo estaba completamente que no me iba a convencer para nada porque venía así. Bueno, a ver, gracias. Le ha convencido a Víctor, ¿eh? El titular de Lidia. No, el titular... No, primero tengo que decir que cuando he puesto esa cara no es que... Pues es verdad que me había olvidado y tengo que decir que te pido discul... No te pido disculpas por todo lo que haya dicho de ti. Te pido disculpas por haberme olvidado de que tú me facilitaste el teléfono de una persona. No solo fue el teléfono, Lidia. Guau, guau, guau. ¿Están todos los colaboradores rindiéndose a los pies de ella? Me parece a mí, ¿eh? No lo sé. Este cambio de actitud acontece a ese fichaje de Marta Riesco por ni que fuéramos de una forma un poco más habitual como colaboradora. Bueno, esto lo llevo diciendo desde el primer día que me enteré de la entrevista. Yo dije, esto de la entrevista es una probatura para ir metiéndola pero ya luego se queda y tanto que se queda. Bueno, es que hablaba y yo tenía información de cómo estaba mi hermano en el hospital. Y te lo agradezco enormemente. Ahora, creo que eres tú la que me dejas de hablar a mí por todo lo que se cuenta de Antonio David en el plató. Porque yo cuando te veía tú a mí no me saludabas. Pero tengo que decir que eternamente agradecida y que te pido disculpas cuando me has dicho el favor familiar pues no caía. Entonces, pues doblemente disculpas porque si hacéis ese favor pues... Pues te lo agradezco, Lidia. Yo estaba enfadada contigo no por lo que dijerais. Hombre, claro. Pero yo nunca te he llamado perra judía ni nada. Bueno, sí. A ver, tú ten en cuenta una cosa, Lidia. Por desgracia, tengo una memoria para las cosas que me han hecho daño que no te imagino. Es que no es ni el agua. No, no me has llamado rata de cloaca. Lo he dicho. Ni rata de cloaca ni perra judía. Es el resumen de todo lo que me habías llamada. Perdón, que me parece bien pero perra judía creo que es un término que no debíamos utilizar. Pues lleva razón. Bueno, tú sabes que lo digo de manera... Ya, pero no deberíamos utilizar tu caso. Vale, pues rata de cloaca. Bien, bien, Víctor. A mí lo que me dolía era que se estuviese debatiendo acerca de lo mala persona que yo era cuando hacía dos semanas habían pasado esas cosas y tú me estabas diciendo que yo era todo lo contrario y estabas diciéndome yo en la vi no sé cómo voy a poder agradecerte esto hasta me regalaste una colonia a Lidia en los pasillos de 3 y 5 y yo con mi madre diciendo mira que maja Lidia que encima que tal que cual y de repente dos semanas después que es que fueron dos semanas después literal estabas diciendo que yo era una mala compañera una mala persona que tenía no sé qué y yo decía ¿cómo esta mujer no puede coger y decir oye que esta chica que estamos poniendo todos a parir no todo vale esta chica en un momento muy jorobado de mi vida sin tener por qué hacerlo me ha ayudado y creo que ahí te pasaste y me hiciste muchísimo daño porque no es lo mismo que me haga daño Víctor Sandoval disfrazado de as que no le conozco de nada a que me lo haga una persona que ha ayudado al momento o contaba por ejemplo que también lo contó pero yo di datos de por ejemplo de lo del anillo metiste mentí ah pues dile a tus amigos a uno con el que hablaba no a una no no un amigo y tengo el whatsapp yo no me estoy enterando es que como aquí tenemos es que tenemos es que tenemos muchos amigos es el problema le regaló un anillo le regaló un anillo Antonio David pues a mí me lo cuenta un amigo tuyo claro pero si lo del anillo no es mentira la mentira es la performance que vino después de ese anillo que si lo habían comprado en no sé dónde que si no sé qué que si no sé cuándo eso era toda una mentira que es otra ya es que acabas de decir por ejemplo que solamente te regaló una manta y ese anillo que es verdad que dio la noche hombre dijo que me regaló flores que me regaló mantas bueno flores flores que tus compañeros es lo que pasa cuando intentas dejar a una persona mal y pierde la objetividad porque intentas dejarlo mal a mí solo lo único que me ha regalado es esto y ya luego si bueno me invitó un día a no sé qué problema ¿no? que cuando intentas pisotear la imagen de una persona y exagera o miente o manipula la información al final ¿qué pasa? pues pasa eso se te pilla la mentira dijeron compañeros tuyos de tu redacción dijeron que te habías automandado tú las flores y que la tarjeta la habías escrito tú wow eso es verdad se dijo pero no vamos a preguntar sobre lo que ya hemos preguntado y hablado yo no me he tratado de lo que estás hablando no me he autorizado lo que has descubierto es que Antonio David es un ser despreciable que te ha tratado y te ha usado como ha querido y has descubierto que es una mala compañera wow 28.500 espectadores ojo es que es lo que os digo si esto lo hicieran todos los días no bajarían de audiencia tener algo potente todos los días vale que yo no digo que tener a Marta Riesco sea potente lo potente es que está hablando Antonio David de Rocio Flores de Olga y de todas estas historias de Ana Rosa si no realmente no pero claro ahora 29.000 y pico de personas o sea desde que están en TED no han llegado a este pico la verdad porque hay gente que de YouTube se ha pasado a TED y lo veis más cómodamente desde la televisión y la verdad que oye están rozando los 30.000 están acercándose a audiencia de la semana pasada cuando todavía no estaba de la semana anterior perdón cuando no estaba TED hace dos pero yo te quiero decir te quiero preguntar nada más empezar la entrevista con María tú has dicho que te ofrecen escribir un libro que te dan una pasta que te mueres y que lo único que te piden es que Antonio David no te demande a mí ni a la editorial ni a ti ni a la editorial ¿qué puedes contar tú de Antonio David Flores que te pueda demandar? pues lo que estoy contando ahora porque si yo no tengo nada que ocultar si yo no tengo nada que sea demandable aquí está muy bien Kiko Hernández porque dice bueno si yo no tengo nada que sea peligroso yo lo escribo y licho ¿no? y la editorial se arriesga o sea esto esto es lo inentendible no haces el libro que te pagan un pastizal según ella ¿veis por qué hay cosas raras? pero ahora te sientas en ni que fuéramos gratis y ya van varias veces que tú estás regalando tu tiempo porque yo que quería que os diga si yo me voy 5 horas 10 horas a un sitio a un set de grabación a un directo de otra persona yo estoy perdiendo mi tiempo y el tiempo es hora perdona que os diga entonces hay cosas que no lo entiendo tío bueno él no me dejó escribir el libro y ahora yo lo he contado ¿te estás callando cosas gordas de Antonio David? no si me preguntáis las contesto eso es muy buena pregunta si me gustaría preguntarte si me preguntáis si me preguntáis te sientes un poco identificada con el relato de otras ex de Antonio David a ver hay cosas que me han pasado nada de cosas físicas quiero dejarlo muy claro hay cosas que me han ocurrido que ahora cosas físicas no empatizo con ella y quiero pedir disculpas por no haberlo hecho antes pero estaba tan cegada que no creía lo que estaba pasando que lo que ella contaba no me lo creía y ahora que me han pasado muchas de esas cosas me di cuenta de que primero he sido una gilipollas y segundo he sido muy injusta estamos hablando de Rocío Carrasco ¿te crees su relato? creo creo que lo que que su dolor es absolutamente real como todo no sé exactamente qué cosas te puedo decir esto no me lo creo esto sí me lo creo en definitiva lo que es su relato a día de hoy respecto a su relación con él me la creo porque me han ocurrido cosas que son muy similares una podría detallar algo que tú digas en esto en esto me identifico me identifico en porque el otro día por ejemplo dijiste una cosa que era como que has visto que vio Marta en Antonio David que vio Marta tal bueno que vi yo que vio Rocío que vio Olga me identifico en cómo puedes llegar a pensar que tú estás loca que tú estás loca y que lo que está pasando alrededor te lo estás imaginando tú viviste solo lo último es muy interesante porque hasta hace dos días tú viviste con Antonio David todos los capítulos tú estabas a su lado de verdad me muero por saber cómo los vivía cómo los veía qué te comentaba no estaban todos bueno esto aquí quisiera hacer un inciso es curioso que una persona que ha estado tragándose no todo acaba de decir no todos los capítulos del documental luego lo ataca tanto a él como a su hija y a su expareja en este caso Olga Moreno es flipante que sabiendo la que le ha la que le ha caído y que a ella incluso le ha afectado para mal según ella le ha afectado para mal con el despido con esto con lo otro también por una serie de errores también haya digamos participado o incluso esté participando un año después o dos años después del escarnio público es decir lo mismo que le hizo Rocío Carrasco lo está haciendo maltarriesco es verdad que no está contando ningún tipo de maltrato físico pero está dejando de caer un poco de manipulación de no sé si decir maltrato psicológico pero bueno está dejando caer como que era tóxico como que tal que cual en fin a mí me parece me parece hecho feo y me imagino que incluso demandable he estado en un par pues muy mal los veía mal pero callado vivía en directo o los grababa no los vivía en directo en directo y que hacía como se comportaba miraba callado y a lo mejor resoplaba o me preguntaba cosas y yo era como es que me pillotan es que quiero deciros ¿él lloraba? sí ¿cuándo? cuando se hablaba de los hijos fíjate que yo perdona Kiko es que quiero hacer puntualizar de nuevo que ni siquiera Óscar y Adrián que son las personas que han realizado la entrevista de las tres horas lograron que Marta verbalizase desde la distancia porque tú no has tenido un hijo con él y lógicamente con diferencias que hayas logrado al menos poner un ¿sabes? y dices mira Marta ya solo por esto y cada uno tiene una idea y la van a seguir teniendo y me parece maravilloso pero joder lo que has tenido que pasar para llegar a esto es que quiero decir ¿por qué Adrián y Óscar no pensaban que yo iba a...? ¿cómo se están poniendo todos a favor de ella? ¿cómo lo está consiguiendo? y yo creo que esto acontece a lo que os he dicho simplemente que bueno al principio han dado un poco de show que parecía que iban a ir con la escopeta y me da a mí la sensación de que eso de que va a fichar por ello de que la necesitan de que están viendo que las audiencias a lo mejor les va a funcionar y se creerán que el haz de oro es el que tiene ella pero esto es un día o dos al tercer día cansa Aburre y la gente beta este tipo de personajes de hecho hay muchos comentarios en el chat de Aburre me voy insoportable que sí que genera mucho contenido sí pero esto todos los días ya os digo yo que si la fichan van de capa caída con Marta Riesco decir eso o sea yo he tenido hoy dos llamadas conmigo no me quiero emocionar con mi padre y con mi madre y lo único que me han pedido es que dijera la verdad que ya estaba bien que nadie había mirado por mí yo sinceramente no entiendo a los padres y soy padre y yo no entiendo como la empujan a pasarlo mal al sitio donde la han criticado muchísimo pejado y demás y que ahora esté con ellos de risitas yo sinceramente esta parte no la entiendo no lo entiendo ni en la situación sentimental ni en el trabajo me he quedado sola lo he perdido todo y lo único que me han pedido mis padres es di la verdad no eres mala persona o sea si me hubierais preguntado lo que pasa es que ya es tarde ya todo lo pasado pero es verdad que si me hubierais preguntado si iba a echar lágrimas sí sí hombre me imagino que sí por decir lo que ha ocurrido no tapes las cosas que te han pasado y empieza ya a quitarte todo eso que no te pertenece y lo estoy haciendo por mi madre y por mi padre y por mi hermano que está llorando está llorando Víctor también y al final joder que era una pobre chica que estaba enamorada que vale que cometí errores que pido perdón lo siento cometí muchos errores pero es que también se cometieron conmigo yo estaba conmigo a ver que yo empatizo que a mí no me gusta ver a nadie llorar vale pero es verdad que que esto es un poco te lo estás buscando tú sola o sea que haces ahí es que sinceramente no necesito críticas espantosas no es que lo necesito es que hay cosas que no se saben no hay nada que haya contado todavía que no haya contado ya por redes sociales todavía no he visto nada que no sepa en todos momentos desde que hemos empezado incluso la entrevista de la semana pasada sí eso ya lo comento sí a eso también ah bueno sí es verdad no me acordaba sí esto también todo es que no hay nada nuevo y Kiko Hernández que ahí más o menos ha estado bien todavía no ha contado ni siquiera oye cómo ha vivido le ha preguntado y que ha respondido al final ni ha respondido ¿no? cómo veía los capítulos él lo pasaba bien lo pasaba mal a todos nos gustaría saber cómo lo pasaba si se lo tomaba bien mal porque claro él decía que estaba fatal y yo entiendo que estaba fatal ¿no? pero nos gustaría saber si Marta Riesco ahora a lo mejor dice no no él se reía él se reía decía a mí me beneficia ¿no? es un ejemplo que no estoy diciendo que fuera así para nada evidentemente eso ha tenido que ser un lastre para su vida y un golpe moral importante que toda España esté en contra de él por culpa de un documental por un negocio injusto acusándole de algo que jamás ha hecho ¿no? enamorada de un tío que no me quería que lo he visto ya después Marta no te quería y luego a su vez estaba luchando con todo lo que se está diciendo en mi televisión y era era todo mentira pero Marta tú estás hablando de un proceso que ha pasado personalmente que te parece tremendamente injusto estás casi denunciando una deshumanización de tu persona es decir se te niega la mayor no se reconoce tu derecho a enamorarte se te trata con crueldad con lo que cuentan se inventan historias de que tú misma te mandan flores de que no se que de que no se cuantos y ¿qué es? ¿quieres agua? Decirme en qué beneficio ha hecho a Marta Riesco dos años después cuando la gente ya se ha olvidado está ganando su dinero tiene más de 2000 miembros en Instagram decirme en qué repercute para bien que ella esté contando lo que ya ha contado que es que no es decir no necesitaba soltarlo no no es que ya la había soltado ya lo sabían los que lo querían saber ya lo sabían no lo entiendo y le está haciendo lo mismo que le hizo Rocío Carrasco ponerlo como un mal hombre como mala persona como mala pareja como mal todo ¿no? que yo no digo que no haya cometido errores yo no voy a defender todo lo que haga Antonio David pero que a mí esto me parece una deslealtad terrible independientemente de que hayas acabado regular o mal o sea es que lo que pasó pasó en la intimidad ¿no? viviendo ese momento estás hablando de otra persona yo creo que ahora mismo no está escuchando no, no, perdón no, pero espérate espérate nada hija respira pues no querrá mucho la familia cuando está volviéndole a hacer pasar un mal trago de verdad hay una terraza muy bonita y se ven perros ¿quieres? no, no prefiero terminar piensa tu madre y tu padre ahora que te estarán viendo que hayamos interrumpido aquí como estamos llorando que por fin ven a su hija contando la verdad y liberándose de todo por fin ven a su hija contando la verdad ante unos tipos que se han encargado de contar muchas mentiras o inexactitudes o le ha causado mucho dolor entonces yo a mí me gustaría que por lo menos nosotros utilizáramos este espacio también no solo para ser solidarios sino para hacer un poco autocrítica a mí me gustaría no estoy pidiendo a nadie nada yo no soy moralista ya soy moral soy un hombre moral no soy un moralista no quiero convencer a nadie ni que nadie piense como yo yo no a ver no me acuerdo de todo el mundo pero creo que en concreto Kiko Hernández y por ejemplo Víctor Sandoval son dos de las personas que han estado un poco más neutrales en este sentido en el tema documental en el tema Antonio David en Marta Riesco con lo cual no creo que tengan que pedir perdón por ejemplo en este caso ni Kiko Matamoro ni Víctor Sandoval o sea creo que más o menos han estado dentro de un orden ¿no? Cuidado bien decía perdona que que es posible que que haya habido más víctimas que tú le quiero decir yo hoy entiendo que Olga es una víctima a la que se ha juzgado injustísimamente de la que se le ha habido una presunción de conocimiento de muchas cosas que a la vista de tu declaración desconocía que no ha sido cómplice de ningún montaje de cara al exterior etcétera entiendo también el dolor de una hija aunque no comparto su comportamiento contigo pero lo entiendo porque se ha podido sentir presionada por ti que era su amiga no es que eso no ha sido así es que ahí se mintió es que yo no yo cuando empiezo a tener una relación con Rocío yo llevo ya con su padre seis meses eso ocurre a la inversa ella lo conoce ella es sabedora de esa relación no pero es que vosotros decís que no vosotros decís que yo me hago amiga suya para acercarme a su padre no es que es lo que se ha dicho lo que es cierto es que yo estoy con su padre llevo seis meses y llaman para fichar a Rocío en Ana Rosa y el padre me pide que yo esté atento a su hija atenta a su hija que me acerque a ella para que su hija esté bien y ahí es cuando yo me acerco a Rocío pero yo no me acerco a Rocío para estar con su padre nunca le dices a Rocío estoy con tu padre es que ahora le están dando la razón en todo y tal yo creo que esto está todo guionizado que queréis que os diga evidentemente primero nos han dado la sensación de que no, no ustedes os vais a una sala fijaros al final la televisión funciona así os vais a una sala os vais a preparar ahí lo más grande vais a escuchar muy lentamente y ya luego os trae como si fueran a destriparla y lo único que están haciendo ahora es daño a Antonio David contando cosas sobre él como si él fuera una persona malísima malísima que insisto que cometerá errores que no será el hombre ideal en muchos sentidos pero que esto tampoco vale tampoco vale esto no vale estoy de acuerdo ostras pues esto me está sonando y esto esto me está sonando y es lo que conté yo el otro día y lo he vuelto a contar hoy ah vale queremos que te recompongas y volvemos en 5 minutos algunos compañeros ella le dijo que ella se lo tiraba y de esto no hace un año ni dos de esto hace 4 o 5 años según me cuentan en 5 minutos sí 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 ya veis bueno pues nos saltamos estos 5 minutos pero escúchame que ya contó que Olga Moreno entró en Supervivientes sabiendo que su familia estaba rosa pero no es verdad y hoy lo ha reconocido no 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 estás muy equivocado me ha podido contar pero no hay pero no hay cuando hay la por teléfono a Ana Rosa ya sabe que la historia que eso no implica que ya por favor que en Supervivientes yo ya tengo lático y en Supervivientes ya han tenido todas sus cosas en mi casa ya le ha dicho la realidad es que le dice a Olga que se separan que tal y Olga dice pues si nos separamos y me voy a Supervivientes es decir ella es conocedora de esa información que se nos quita que estuviese enamorada y que también fuese una víctima de la manipulación ahora estamos en Youtube y en Twitch pero se está viendo ella si pero para cuando sale la noticia de la separación ella se entere que también es verdad que también es verdad que Kiko Hernández ahora mismo todo lo que sea atacar a Antonio David ahora mismo se alía con quien sea se alía con quien sea totalmente ahora mismo todo lo que sea aquí le vamos a la caña a Antonio David sin problema sin problema entonces yo ahora mismo ya te doy mi beneplácito fijaros ¿no? se ha venido un poco abajo ahora que bueno ya están un poco hablando un poco ahí entre los anuncios de Ten se ha venido todo un poco abajo como ahora que ha llorado como que ya les da pena la tienen enfrente ya no se atreven parece mentira ¿tu madre tenía que entrar por teléfono? ¿Martha? ¿tú te sientes bien? sí, sí, ya estoy bien Marta, cuando bailas recogerás a Olga a Supervivientes ¿qué te cuenta? cuando viene Olga no, que ya están separados que solo va a recogerla y de hecho no ¿va a recogerla de qué? estoy separado que coña que lleva a David que lleva al niño le acompaña al niño y a la niña pequeña Lidia regala las colonias y luego pones a paridad la verdad es que no cambias es que no cambias porque la gente ha recibido muy bien que hayas entendido mucho a Rocío la gente creo que estaba esperando que hayas entendido a Rocío estoy flipando estoy flipando estoy flipando lo que consigue la televisión lo que consigue los guiones lo que consigue ponerse de acuerdo es un guión es un guión esto le sentó muy mal a Víctor lo de la fregona y tal sí que se cabreó mucho la semana pasada es que Víctor es un tipo muy pasional muy sentimental y cualquier cosa incluso aunque se lleve mal contigo si tú le cuentas una pena y yo que sé y te vienes abajo empatiza empatiza contigo y se pone a llorar más que tú es que es así es que es así bueno están como están los anuncios de T pero ojito que tienen 28.000 casi bueno 27.000 y pico de personas en directo en youtube es increíble las buenas preguntas que le está haciendo Víctor Sandoval se están quedando fuera de T o sea lo único lo único que le está reclamando a Miguel Ángel Nicolás es que ha pasado de defenderla de apoyarla de hecho a no querer llamarla hombre yo cuando veo que una persona tiene una actitud contigo lineal y de repente empieza a hacer cosas extrañas y que de eso puede peligrar incluso tu trabajo yo entiendo bueno ahí te quedan muchacha o sea si lo más grave que Miguel Ángel Nicolás ha hecho es que te ha dado de lado yo lo entiendo perfectamente se le empezó a ir la pinza no era la Marta Riesco que él había conocido totalmente porque creo que Alba Carrillo también tuvo problemas con él pero bueno es que son muy parecidas al final Alba Carrillo Marta Riesco bueno estamos aquí todos y yo tengo que decir algo Marta cuando has dado bueno cuando has contado que te has hecho te hacía sentir loca identificándote de alguna manera con otro relato una víctima más quiero que sepas que eso tiene un nombre eso es Luz de Gas quiero que lo sepas y quiero también decirte algo a ti porque te lo quiero decir me he quedado tan sumamente impactado ¿está volviendo a imputar delitos o cómo va? ¿eso tiene un nombre? ¿qué nombre tiene? ¿maltrato psicológico no? lo que está queriendo entender de nuevo María Patiño en ese momento en ese momento no sabía si agarrarte la mano he marcado unas distancias que yo misma no me he reconocido porque me he quedado ante tus palabras joder porque detrás de todo esto hay mucho sufrimiento tuyo mucho sufrimiento probablemente de Olga de Rocío muchas peleas y disputas entre nosotros y yo yo te quiero dar las gracias ¿vale? y que me alegro que tu madre está emocionada pero sé que emocionada de orgullo eso espero muchas gracias por decirme yo soy muy tocona pero es que me he quedado bloqueada y ahora ya no le quito más tiempo a mis compañeros bueno a mí me gustaría soy muy tocona dice al final después de toda esta vorágine y esta catarsis que has hecho que qué sensaciones tienes tú personales y cuáles son las grandes heridas todavía que tienes pues mira la sensación que tengo es de verdad de que he dicho la verdad y de tranquilidad porque cuando dices la verdad te quedas tranquila y me siento como como tranquila y lo que me gustaría es dejar la medicación volver a mi trabajo y decir vale a esta chica le pasó esto pero como decís que estoy enterrada profesionalmente a mí me gustaría que la gente me gustó que Víctor dijera puedes remontar ojalá y se me dé la oportunidad porque me ha pasado esto esto ha formado parte de mi vida ha sido público pero yo soy muchísimo más que esto yo soy la persona que estudio periodismo sí pero a ver todo el mundo podemos remontar Marta Víctor yo todo el mundo todos los que nos estáis viendo la cuestión es no te hagas la vida más difícil de lo que ya lo es esto que está haciendo Marta es innecesario esto ya lo había contado simplemente es volver al pasado no pasar la página y si necesita desahogarse seguramente un psicólogo una psicóloga ahí te puedes desahogar vas a cobrar lo mismo porque se supone que ahí no está cobrando nada y no te vas a ganar una demanda porque seguramente lo que se vaya a ganar es una demanda con lo que ha hecho hoy o sea está dejando caer temas psicológicos maltrato psicológico o sea al final lo mismo que ya le hizo en su momento y además contando intimidades que entiendo porque por derecho al honor le puede caer algo cogiendo de aquí y de allí son muchísimas horas ya tres horas del otro día más las dos que llevamos en el día de hoy son cinco contando muchas intimidades creo que ahí ahí creo que Marta se confunde aparte de la ética bueno otra vez con la matrícula de honor o sea si sacas matrícula de honor es la mejor del mundo y si con esfuerzo oye porque eres menos inteligente porque no llegan tus capacidades te sacas la titulación pero sin matrícula de honor es que eres tonta es que es muy yoicha y esto se tiene que dar cuenta que esto queda mal delante de la gente igual que lo del otro día que le ha reclamado Víctor antes ¿no? lo del tema de la fregona ¿qué pasa? que porque tú no coges una fregona ah no yo es que he estudiado y yo por eso no sé coger una fregona no sé cocinar ya por eso eres más guay y es que yo no sé en qué mundo vives es que parece clasista con esos comentarios ahora Kiko Hernández va a estar a muerte con ella porque como está en contra Antonio David le va a aplaudir a abrazar y a besar mil veces has subido de pronto eras una gran periodista te vas con Antonio David no sé cuánto y te competes en una gran gilipollas en la que nos miras a todos por encima del hombro y éramos compañeros tuyos que hablábamos de una relación que estaba en las revistas del corazón Kiko yo tuve muchos problemas en ese momento de salud mental por supuesto estaba fatal por ejemplo dijiste que no te creías que yo vomitaba solo hay que ver mis imágenes tenía no sé 10 kilos menos 15 kilos menos porque no comía solo vomitaba por las mañanas en los pasillos de Telecinco lo sabía la gente de mi entorno de la ansiedad que me provocaba solo que empezaba pero es que estas cosas yo no digo que no haya vomitado alguna vez pero es raro que ella haga historia de Instagram en el servicio y luego se vaya a vomitar no sé o sea ponerse en el lugar de no tiene mucho sentido siguen diciendo lo de las por eso no entiendo que esté ahí ahora no lo entiendo es lo peor que te ha pasado en la vida sí vale entonces eso lo dices ahora sí tú le has defendido antes aunque accidentes le defendías porque creías lo que él decía o simplemente aunque no lo creías lo hacías porque era su novia y creías que había que defender me parece muy buena pregunta creo que cuando estamos en una relación tóxica buena pregunta y creo que no solo he estado yo han estado muchas personas eh crees todo lo que te dicen incluso puede resultar raro que una persona como yo que consideréis o pues una chica que es inteligente que tal no sé qué cómo puede creer eso os estoy diciendo que me ha llegado a traer o sea se puede ser más bajo que llegar con unos papeles de divorcio y decirte toma los papeles que los voy a firmar mañana y tú ni mirar esos papeles una persona como yo yo ahora me veo en esa situación y digo yo no era esa tía pero es lógico eres tu pareja te vas a desconfiar de eso y tú en ese momento también escuchabas todo lo que en las televisiones cómo dibujaban al personaje ¿no? ¿tú ahora piensas que el personaje es como se le dibujaba en televisión? o tienes otro concepto o la imagen que tenías de él cuando digo dibujaba el personaje me refiero a lo que hemos estado hablando aquí y al tema que se ha referido Kiko Hernández y al tema a lo que se veía en ese momento en televisión se dibujaba un Antonio David de una manera determinada tú ahora lo sigues viendo como le veías amor de tu vida y ves el personaje igual ahora ves el personaje de manera diferente yo es que con Sálvame estaba os odiaba tanto vale pero es que para entender la respuesta mía que no quiero decir las palabras os odiaba tanto me habían hecho tanto daño me hacíais tantísimo daño a mí y a mi familia cada tarde que yo decía si están haciendo esto conmigo con él también si se están inventando sobre mí con él también vale se ha dibujado el personaje pero no con lo cual en ese momento en ese momento yo decía no no es verdad ahora muchas de las cosas que se ven es que claro Marta Riesco ha pasado de contar las cosas como si y de defenderlo y de que con Rocío Flor estaba perfecta y de que todo era perfecto y de que lo estamos pasando genial ahora contar otra película entonces ¿a qué Marta me tengo que creer? ah no es que antes estaba mal no pero es que ahora dice que sigue medicada entonces si antes medicada estaba mal y no daba pie con bola y ahora sigue medicada tampoco da pie con bola entiendo ¿no? no ya que ella está hablando de medicación y tal no ¿a qué Marta me creo? a la que ahora está rabiosa o a la de antes que podía decir la verdad ¿no? no sé a cuál creerme eran verdad pero claro si a lo mejor a mí se me hubiese tratado de una manera diferente pues hubiese creído o me hubiese creado dudas muy rápido pregunta respuesta echan a Antonio David de la cadena de enfrente ¿te utiliza a ti como brazo armado? no es que quiero que me pongo a ir yo o sea en el sentido de en ningún momento él te dice haz esto, di esto, haz esto otro no no ¿su hija cobra por él? lo desconozco totalmente tú que eres periodista y periodista de las buenas que te gusta investigar no investigas durante 3 años que tienes una relación con un tío ¿cómo cobra? no ¿no te interesa eso? no te prometo ¿más cuando estás pagando tú todo todo el dinero? el as ¿cuál es el as? el as el as vamos al as hay una comida en un restaurante de Madrid de San Agustín de Guadalís donde Rocío Carrasco recibe una llamada está con el director de lecturas no le pide esto es no y Rocío Carrasco hace una llamada a Marta no ¿no? Luis Pliego Luis Pliego hace una llamada a Marta y coge ella el teléfono y se despojó una de ti ella lo niega tú lo niegas tú lo niegas y dices tengo un as ¿cuál es el as? vale me puedo explicar todo hasta ahí ¿vale? lo que ocurre esa llamada se produce y lo sabemos todos la de Luis Pliego la de Luis Pliego cierto y se pone Rocío Carrasco eso es cierto a mí esto me ocurre estando en mi redacción con Sonia con mi coordinadora en frente y con más personas ¿vale? entonces yo recibo esa llamada de Luis Pliego donde me dice que está con una persona y entonces ahí escucho a Rocío obviamente yo no soy adivina no puedo saber quién está la comida está Rocío si no la escucho ¿vale? y entonces me dice que me quiere conocer Rocío que tal, que cual, Pascual perfecto Luis Pliego Luis Pliego y Rocío Rocío también y Rocío esto lo sigue manteniendo está Luis Pliego hablando contigo y pone el teléfono en altavoz exacto y en la mesa está Rocío también exacto me dicen de qué dar de que nos conozcamos ¿quién te lo dice? Luis Pliego Luis Pliego y está presente Rocío exacto yo por supuesto supongo que si ella está presente tú me llamas en altavoz la otra persona está de acuerdo yo como en ese momento estoy como ya os he explicado es importante tú interpretas que Rocío está de acuerdo pero la persona en altavoz lo pone en Luis Pliego que te dice oye tenéis que conoceros y tú no ves y Rocío me dice algo así como que vaya así ven tal algo así no recuerdo las palabras exactas y no quiero mentir pero una cosa de estas entonces yo en ese momento que tengo a mi coordinadora adelante cuelgo y se lo digo digo no sabes quién me acaba de llamar me acaba de llamar el de lecturas y está con Rocío Carrasco y me ha dicho que nos conozcamos y tal y en ese momento que estamos como estamos todos digo me dice mi coordinadora a ver si va a ser una trampa no sé qué tal yo qué pienso me han grabado pim pam pim pam pim pam y llamo a mi madre primera persona se lo cuenta mi madre y lo siguiente que hago es llamar a los abogados de Antonio David porque Antonio David ya me tiene bloqueada no tengo manera de hablar con él llamo a los abogados de Antonio David los abogados de Antonio David me dicen espérate que estamos en una comida con él no sé qué no sé cuántos tal como que te han llamado le explico lo que os acabo de contar se queda ahí la cosa vuelvo a hablar con Antonio David pim pam vuelvo con Antonio David después de esa llamada vuelvo ¿qué pasa? que yo esa llamada después de esa llamada vuelve y te desbloquea sí vale es que es importante después de la llamada te desbloquea ¿y qué ocurre? y lo siguiente que pasa es que pasan dos semanas desde que se produce esa llamada y yo me creo que como estamos como estamos y me odiabais tanto y todo yo digo van a usar la llamada de alguna manera voy a esperar a ver qué cuentan ¿vale? yo vi que no salía lo de la llamada que se había producido pues esto es un buen tema ¿sabes? intenten que nos conozcamos no sale la llamada no sale la llamada y un día que estoy en mi casa que Antonio David no está conmigo antes de irme a las 8 y que me recoja el coche de producción me llama el abogado de Antonio David lo he dicho antes mi madre no quería que dijera quién me llama pero me llama el abogado de Antonio David imagínate que si yo le quiero a él si estoy enamorada y le quiero tengo que contar esa llamada que se ha producido porque eso resta credibilidad efectivamente porque Rocío no se entendería que quiera establecer puentes con una persona que está al lado de un señor que le ha hecho la vida imposible y además tú en ese momento tampoco la entendías pero eso ocurre la llamada ocurre escúchame si tú terminas de hablar y ahora sigo entonces te llama el abogado de Antonio David y te dice si lo quieres lo dices lo dices aquí se le olvida algo a Marta Riesco Marta Riesco ha sido asesorada gratis lo pagaba Antonio David Flores por Iván Hernández e Iván Hernández lo único que le dice hombre lo lógico es que des la cara un poco por él eso sale de Iván Hernández en ningún caso está hablando de Antonio David está hablando de Iván Hernández con la confianza que ellos tienen porque esto no lo cuenta Marta Riesco pero lo cuento yo le dice a Iván Hernández oye da la cara un poco por él explica y aclara esto y mi madre llorando me pide por favor que no lo cuentes por favor no lo cuentes me dijo como lo cuentes me vas a matar me va a dar un infarto me acuerdo de esa llamada con mi madre y yo cogí a mi madre y como yo en ese momento estaba loca perdida colgué a mi madre porque yo lo único que quería era que esa persona me quisiera como le quería yo y demostrar que sabes o sea yo estaba en mi amor que me daba igual hasta mi familia y llegas al plato de las horas ocho y sin venir a cuento Marta Riesco que me acuerdo de ese día dices ¡eh! exacto lo suelto pero que sueltas que he hablado con Rocío Carrasco que me ha llamado Rocío Carrasco no cuento lo que os acabo de contar Marta no cuando queráis vemos las imágenes cuento lo que os acabamos no a ver una cosa que además es que tiene todo el sentido y yo también fíjate lo que te digo y voy a aclarar he hablado con Rocío Carrasco ¿cómo? me ha llamado Luis Pliego o sea yo no soy ninguna mentirosa no te estoy intentando pillar Marta te estoy diciendo que te llama una persona que está a manos libres y empieza contigo y te cuenta y tal y entonces tú escuchas un ¿cómo es el comentario de Rocío? venga ¿no? sí algo así como venga sí vamos a vernos tal pero el relato tú de alguna manera lo cuentas en beneficio de Antonio David ¿por qué? porque el titular es me llama Luis Pliego y está delante Rocío Carrasco no es un titular para la prensa me llama Rocío Carrasco que quiere acercar posturas y decimos ostras pero la culpa no la digo yo no es lo mismo ella lo hacía para con su madre le había dicho ni se te ocurra y ella quería enamorar de nuevo otra vez a ese tío y que ese tío estuviera otra vez ¿sabes lo que te digo? y de hecho la desbloquea sí, sí, sí aquí sí es cierto que Marta Riesco lo cuenta un poco desesperada porque en aquel momento no estaba con Antonio David y esto le vino de perilla el hecho de que la llamara Rocío Carrasco para en ese momento que ya estaban habían roto acercarse y acercar posturas acercarse a ella a ver si le había hecho algo en contra y claro aquí fue cuando se quiso ganar el punto y decir ¿cómo vuelvo yo con Antonio David? diciéndole que sé tengo una información de Rocío Carrasco importante y que voy a dar la cara por él pero es que esto ya lo comentamos en su momento no se está contando nada que no se supiera está repitiendo lo que ya dijo en su momento o sea no está diciendo nada nuevo vamos a ver lo que dijiste lo que dijiste ya son las 8 acaban de verlo ahora mismo los compañeros de redacción lo que dices tú he recibido una llamada de Rocío Carrasco y luego la aclaro escúchame Marta y todo el mundo pero tu madre yo, Kiko Matamoros es ostras España entera le llamaba Rocío Carrasco y Rocio Carrasco y dices mentira y entonces al final el matice es te llama a pliego ella está adelante eso lo cuento pero que lo cuento el primer día así María ostras que ya son las 8 lo acaban de ver los compañeros pero claro es que no me caiga ahí es el enunciado he hablado con Rocío Carrasco y lo siguiente pero imagínate tú como el abogado que además no acúa sin que en la autorización de su cliente utiliza esta llamada porque sabía que de alguna manera es que claro como Rocío Carrasco lo desmintió y ella no lo pudo probar y encima va y dice que tiene unas en la manga que nunca ha enseñado pues está hablando de las en la manga pero no tiene las en la manga realmente y fijaros que yo me lo sigo creyendo que hubo una llamada y de que Rocío Carrasco se escuchaba de fondo o le habló de fondo por el altavoz del móvil de Pliego en una lucha comiendo y venga yo quiero que os conozcáis y dice Rocío venga eso dice Rocío ¿por qué no lo ha desmetido? es que no Marta es verdad no es verdad no es verdad que Rocío Carrasco participe jocosamente en esa conversación que no es verdad que no es verdad es cierto y es más y es más y es más venga vale ya está yo me caigo ¿no ha desmetido a Luis Liego? pero es que si queréis os sigo Luis Liego he hablado bueno ya me caigo perdón es que voy a terminar de narrar la historia y ahora sigo fue cierto lo que os he contado y después que ocurre que llego a o sea cuando se lo cuento a Sonia y me dice a lo mejor es una trampa no sé qué no sé cuántos al segundo voy haciendo la miniatura en ese mensaje Luis Liego pone Marta entiendo que te hayas sentido incómoda yo no contesto ese mensaje porque yo ya estoy dudando de todo ¿lo observas? sí además si no metas el mensaje lo tengo yo y es verdad lo que estoy contando ah pues entonces 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 es verdad todo bueno pero vamos a ver si Luis es el que hace la llamada la pone en altavoz y no dice siento lo que te ha pasado siento que te hayas sentido incómoda entonces ¿por qué me voy a sentirse incómoda? porque a lo mejor la otra sí se reía como dice pero entonces ¿por qué me voy a sentirse incómoda? por eso porque no estarías bueno y bueno pues lo delante es algún problema tú vivías con Antonio David él estaba en Sálvame él estaba feliz con Sálvame Jaja Jiji llegaba al hotel tú llegabas media hora después muy guapa ¿qué decía de sus compañeros? cuando todavía no había salido todo esto ¿qué decía de sus compañeros a los que nos quería tanto? quería tanto a Mila quería tanto a Kiko Matamoros a Mila sí sí me decía que la quería muchísimo y del resto no hablaba y a Matamoros también y del resto que decía ¿a quién ponía parir? pues es que a ver te voy a decir la verdad pues yo creo que María nunca le cayó bien y yo creo que tú tampoco yo le caía mal por eso me regalaba champán en Navidad ¿y de Jorge? ¿Javier qué decía? pues en esa época pebia el documental cuando yo iba al Villa Madrid no hablaba mal de Jorge Javier porque todavía no había pasado todo esto tened en cuenta que aquí no había pasado esto pero Marta si me lo ponía parir a mí como no te lo voy a decir a ti y prácticamente en directo a ver también te digo al hotel también te digo jamás hablaba con la llamada manos libres pero ya mañana hablamos bueno mañana ha pasado cuando sea perdón ya ves perdona y entonces nada que dices que no no hablabas de trabajo ¿no? hablábamos de trabajo pero yo que sé pues hoy me ha pasado esto no salva pues hoy yo esto pues tal pero no me o no recuerdo también te digo es que no me puedo todo lo que ganaba él se lo embargaban no tengo idea de ese tema económico no te puedo contestar que no tenía información de tu redacción yo no me creo nada no me creo nada yo era tan tonta que me quedaba sin información y se la contaba él y cuando aparecían las camionetas de mujeres y de mujeres y de mujeres y de mujeres ¿qué explicación te daba a ti? mentira todo que era todo mentira sí, claro iba con Rocío Cargastro uy Rocío en esa época coincidía con la cohabitación o la coexistencia de las dos relaciones y una tercera la casada yo ya te contaré esa amiga de Olga sí y la conocemos las dos porque nos llamaban a María y a mí en este caso de dos o tres pero en ese caso sabemos que estaba con Olga y estaba contigo lo sabemos ahora y allí abajo sí tenía un conflicto él te contaba los problemas que le generaba esto con su ex mujer con su hija por ejemplo que lo hizo público recuerdo un viernes por la noche llorando en el portal de su casa a mí me dio pena Rocío por ejemplo Rocío Flores sí, porque no sabía nada yo creo que de hecho la apoyamos a todos pero ¿y cómo hacía para engañarte a ti y engañar a Olga? ¿cómo podías estar noches y noches en Madrid y que de pronto Olga no supiera nada? no llamaba por teléfono Olga, oye, ¿dónde estás? Kiko, Kiko, Kiko queda muchas cosas en el aire entre otras cosas queda por ejemplo como le he comunicado mañana siguen seguro 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 yo no sé exactamente yo no sé exactamente me fui con el teléfono más lejos él no habló de manos libres ella tampoco lo dijo pero ya está ella es muy cabezona María pero entonces ella es muy cabezona porque no había manos libres no hubo una reflexión de Rocío se escuchaba aunque no hubiera manos libres se escuchaba y le dijo Luis porque había oído a Rocío porque Rocío hablaba alto en cualquier caso yo soy un ciego y yo me voy a llamarte a ti sin el permiso de ella para proponerte algo porque yo entendí que él hablaba y que Rocío estaba cerca y se la escuchaba y que ella lo había escuchado y por eso te dijo si se tenías incómoda pero no porque lo pusiera manos libres pero que se escuchaba pues entendí que era manos libres porque yo escuchaba perfectamente pues yo era manos libres seguro pero él no me dijo pongo manos libres no porque entiendo que él hizo luego una recreación en un sitio y contó como se movía por el restaurante tú te acuerdas ¿no? no me voy a acordar vale y como que él se movía no pero si la recreación esa era todo mentira ah pues eso es lo que contó yo no lo sé no la recreación era todo manipuladísimo ah lo de la recreación os lo dije lo de la recreación os lo dije en su momento digo eso está todo digo muy raro un restaurante a la hora de comer solamente había una persona en una mesa solo y el red si no recuerdo mal si era uno o dos como mucho y todo como muy guionizado Luis Pliego de un sitio o de otro de hecho una persona creo que un youtuber comentó no sé si era si lo sé no ven como que conocía un saludo no sé si conocía el restaurante y dijo no no es que en esa sala también hay cámara ¿por qué no han puesto la cámara de justo donde estaba él? o sea todo todo grabado y manipulado yo de verdad ese restaurante no sé también como como se deja embaucar y como puso imágenes habiendo una persona ahí sentada que además era anónima me pareció todo un show un show ¿pero tú sigues teniendo el mismo concepto de él? ¿de otro que David? ¿que lo que te preguntó antes? ¿ahora? todo lo que se decía que no lo quiero decir es que todas las preguntas las está haciendo Víctor justo después de fuera de tiempo yo no sé por qué no les dejamos que pregunten el único que está preguntando le están dejando preguntas aquí con Hernández y un poco aquí con Matamoro y Víctor Sandoval que tiene preguntas muy interesantes se están quedando fuera de TEN ojo, ojo, ojo que ahora te crees el testimonio le está preguntando y está asintiendo con la cabeza si además no digo esto si además no digo esto me van a matar la gente van a quitar el título de escaleto y de profesional y de humano todavía no has terminado de contar la parte del as la gente sigue preguntando ¿pero dónde está el as? claro, claro, claro está hablando de lo que sucedió en la llamada aquel día pero ¿dónde estás en la manga? ¿dónde estás? el as significa la prueba ¿no? o sea, si no tienes una prueba o un as en la manga alguien que te pueda aportar confirmar que lo que estás diciendo es verdad no hay as en la manga pero que lo vas a hacer en cuanto vamos a la publicidad y los carteles o sea, que de verdad que la gente está que le queman los dedos preguntando ¿dónde está el as? ¿cuál es el as? ¿qué pasa con los carteles? se va a contar y se va a contar además inmediatamente, ¿vale? pero solo quería hacer balance de que hemos llegado a tener 30.000 visualizaciones en directo en YouTube más 3.000 casi en Twitch más toda la audiencia que está en TEN y en los otros partners de nuestro programa es decir, que el interés por tu entrevista, Marta está siendo muy alto ¿es el mejor dato? ¿es el mejor dato? ¿es el que estamos en TEN? no, en YouTube no en YouTube antes de TEN se había llegado 44.000 espectadores simultáneos mañana lo veremos pero sí, o sea, desde luego que es claro que más jóvenes que estamos esperando una happy hour bueno, y otra cosa, Marta quiero que opines de una cosa que es el segundo trending topic del día por detrás de ti ¿crees? ¿crees que Lidia Lozano se ha pasado con el maquillaje? porque está todo el mundo preguntando por el color de piel de Lidia que quiere decir que estás ultra guapa sí, pero es un color ultra guapa mira, yo no me maquillo me maquilla a Cristina que es una excelente maquilladora ¿ahora? ¿se escucha? ¿todo bien? la family me ha recoge cosas el viernes no está bastante oscura tú estás hoy muy carolina estoy muy negra sí, estás muy carolina estoy muy, estoy como tú claro, es maravillante yo me encantaría ser negra una vez suena de alguna me encanta como debe de ser o sea, que ves muy guapa Lidia yo sí a mí se me ha parecido muy guapa hay otra cosa que te quería preguntar y esto me puedes decir sí o no pero esto es una cosa personal ¿puedo pasar? claro, por supuesto es tu casa a mí me encantaría escucharte y volver a recuperar el no tengas miedo o sea, me encantaría pero es que no te va a gustar lo que tengo que decir es que tiene los derechos la cadena de infusión no me lo puedo creer pero cantar a capela si puede sí, pero hoy no, hoy no lo dejo para otro día hombre, con todo lo que os he contado dije no, dije no porque luego no es total, que friki llorando, luego cantar no tenga miedo así me pasa que luego me dejan de loca es que es la diversión la compañera yo alucino yo no voy a bailar y no voy a bailar pues se equivoca con el tono pues te voy a decir una cosa ¿sabes lo que vais a decir? pero el club editorial desde el año 93 no te creas que ya ahora no te lo juro o sea, que hija la vas a cantar porque yo la vas a cantar al campo en los últimos dos no, ahora se la va a llevar a Melilla se la va a llevar a Melilla va a hacer un bolo y Lidia y ya Marta todo arreglado oye, avisadnos no, aquí está muy molena estamos en YouTube ya, ya ya, ya silencio he dicho silencio silencio ¿dónde estábamos? ¿quién estaba preguntando? estábamos con la llamada sabes que te queremos sabes, sabes que te queremos a ver, estamos ya ante a ver, que no hay que dejar a Twitch y a la gente de YouTube se vuelven locos no, perdona Rocío Flores ¿qué momento le cuentas tú? ¿cómo le cuentas que estás con su padre? hay una comida de los compañeros de Ana Rosa donde pues yo le digo a Rocío vente con nosotros a la comida y tal entonces pues nada me la llevo te aburro no, no, perdóname no no no, porque tengo un poco porque son muchas horas no, porque tengo un poco como de angustia sí, de ansiedad sí, y entonces tengo que respirar así perdón lo digo de broma fui a la comida y en la comida pues estábamos ahí todas moñando y todos moñando de qué persona nos gusta que no sé quién qué famoso nos gusta tú sabes, con las copillas y tal y entonces pues yo que ya estaba con su padre que llevaba unos seis meses yo creo si no, unos seis meses dije, empezaron a decir a mí Alex González a mí no sé qué a mí no sé cuántos y yo dije a mí me gusta tu padre y entonces ella se quedó así y dijo ni se te ocurra es mi familia y a nosotros entonces yo ahí lloré porque llamé Antonio David yo a ver me creía que a ver, tampoco creía que me fuese a aceptar así de primeras pero yo lloré porque empecé a pensar y le decía a Antonio David es que tu hija nunca me va a querer es que tu hija nunca me va a querer es que mira lo que me ha dicho no sé qué, no sé cuánto porque le duró el enfado todo el día, claro y después perdón, Kiko, Kiko cuando ya, perdón cuando ya le digo que estoy con ella es que sigo de verdad sigo diciendo lo mismo me parece una deslealtad contar lo que ha pasado de puertas hacia adentro otra cosa es que mira, es que Antonio David contó esto es que Rocío Flores contó lo otro y me tengo que defender yo eso siempre lo voy a respetar lo que se hace público se habla en público es decir si Antonio David había dicho algo de la relación que no es como lo ha contado y Marta Riesco no se siente bien con lo que ha contado yo veo lógico que responda pero sigo que estupendo que yo me alegro que nos da contenido todo lo que queráis que yo nos reacciono todo lo que queráis pero que lo veo una deslealtad total con él perdón con él en una de estas que estaban ya rumoreando mucho y tal y yo paso las navidades con ella pero todavía él no ha informado bien a toda la familia entonces en un momento determinado Rocío me llama y me dice ¿puedes ir a buscar una bolsa que tengo en el plato que me he dejado y yo en ese momento siento que si no se lo dice el padre porque yo le decía siempre al padre díselo porque yo no se lo voy a decir eres tú su padre díselo yo me sería fatal porque yo hablaba con ella un montón de veces ¿por qué no se lo decía? pues porque le daba miedo es un cobarde un cobarde miedo bueno pues agarre yo díselo pero cómo aprovecha o sea hoy está hoy está vamos Kiko Hernández está en una nube dice habéis traído una persona que aunque yo no la trago hoy la voy a tragar ¿por qué? pues porque está atacando a la persona que yo más odio y es increíble que después de tantos años después de tanto tiempo todavía Kiko Hernández que no tiene por qué estar así ni tiene por qué odiar a nadie ni por qué haberse tomado tan a pecho un documental totalmente hecho para para ganar dinero pero bueno ya está ha hecho una confianza terrible con Rocio Carrasco y no la quiere vender no la quiere vender y ya ya es lo que hay y para ello pues tiene que criticar a Antonio David si no pierde la relación con Rocio Carrasco una de estas como el padre no se lo decía igual que hablé con la hermana pues cogí o sea nada que acaba este programa lo primero que va a ser Kiko Hernández es hablar con Rocio Carrasco vamos pon la mano en el fuego no me equivoco oye Rocío te quiero decir una cosa tú sabes tu padre con quien está pasando las navidades en Madrid ¿no? y me dijo sí pero no quiero hablarlo contigo no estoy preparada para hablar claro pero era yo pero ella lo sabía solo que ella no quería que yo se lo dijese entonces su padre se lo había contado no yo creo que ella lo lo ha dicho o sea quiero que ella lo intuyó la pregunta que había hecho antes de la publicidad ¿cómo es posible tener relación contigo y con Olga y a Olga tenerla engañada sobre todo los primeros meses? ¿no llamaba a Olga todos los días? oye cariño ¿dónde estás? ¿estás cenando? ¿estás en el hotel? ¿ya has terminado? ¿qué tal el programa? ¿hacías esas llamadas? pues te digo cuando he dicho que era una relación que estaba rota antes de yo entrar ahí es porque estaba rota antes de entrar ahí ni se llamaban Olga llamaba Antonio David y a lo mejor hablaban 30 segundos y era ¿qué tal la niña? ¿qué tal todo? ¿vale bien cha? por eso yo me creía que esa relación estaba rota y ya está ya pero ya a mí me consta por ejemplo que hacía vida social que entrenaba no comía con amigos en Málaga por ejemplo cuando estaba estando contigo ya y llevando a mí me consta una comida en Málaga en un chiringuito una comida día a día pero con la comida con los hijos con amigos 30 segundos de llamada que por lo menos si había de verdad que yo creo que no sé cuál era la relación exactamente pero que la relación existía que el vehículo existía y de ahí la reacción de su hija ¿se podía esconder para hablar con Olga? sí yo hablaba con él todos los días todos los días todos sabes que no te puedo decir obviamente vivía con ella pero si aquí te está diciendo una persona yo ya no la quiero no hacemos vida juntos no sé qué y tú ves que esa persona está contigo siempre que te llama y tal es que no lo pones a dudar mi sorpresa era yo escucharla a ella en televisión por ejemplo llorando claro tú le pirabas el teléfono porque yo le he pillado a Antonio David muchas veces ligando con chicas yo no le cogí un teléfono pero ella es tan buen amante como dice es la leche pero que hace el pino puente ¿qué hace? pues a ver madre mía yo madre mía Kiko Hernández mirando a Kiko Matamoros como diciendo lo está dejando por las nubes con respecto a su no sé hombría no sé llamarlo como queráis ¿no? ahora yo ya soy un poco ya como dijiste un poco más viva la virgen me cabe el ave me lo paso bien y tal pero yo antes de Antonio David estaba con dos chicos con otros con dos en mi vida se parte bueno bueno fiaros como se mete con Antonio David y dice bueno es que tampoco has tenido comparación solamente has estado con dos más tampoco has tenido muchas comparación ¿no? no definitivamente solo has estado con dos chicos yo Marta yo Marta yo Marta yo era una panfila ¿vale? entonces yo pensaba que iba a llegar el amor de mi vida y yo perdí la virginidad con 24 por eso esto lo ha contado lo ha contado alguna vez ya es que la ha contado todo siempre la guardé bien escúchame y superó los 7 en la noche te llegue tarde pues sí ¿cuánto? más de 7 en una se lo voy a responder que no quiero que no recuerdes cuál es la cifra pero más de 7 o 8 pero Núria Bermúdez con una carca 6 6 eran 7 y entre medias pues tomaban un squeak o sea que no era uno pero te digo una cosa si tampoco tiene otra cosa que hacer oye pero 7 ella por lo menos trabajaba así te levantas a las 5 pero claro ¿y qué te reventaba a él? la pobre de poco vomitaba y todo no, no vomitaba por eso es broma es broma ya estaba con la angustia pero vamos a ver todavía podemos pensar que pueda tener cierto enganche sexual con él escucha me río pero es lamentable o sea totalmente lamentable está contando hasta las intimidades de que si era bueno si era malo y están bromeando en tonos jocosos sobre las relaciones íntimas y sexuales con Antonio David Flores o sea es increíble ahora ya está intentando dejarlo celoso dice hombre ya no ya desde que no estoy con él ya no he estado con dos o tres ya guaf ya ha perdido la cuenta ¿no? no tengo novio pero me gusta un chico el que dice una amiga tuya en uno de los mensajes que te ha mandado hoy de cara a la entrevista de hoy tú piensa en tu novio yo sé quién es no 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 Cristian Suez es cunyapaso que además es actor de escenas bueno como ella ella también canta son menos tres minutos por un lado ustedes saben que aquí Marta tiene escrita varias preguntas sobre que ella cree que no íbamos a realizarlas de ninguna manera y eran preguntas que ella ha escrito y que cree que son importantes a lo mejor se las hemos realizado o a lo mejor no están aquí mañana lo sabremos y dos y más importante Belén Esteban no está aquí como bien te habrás dado cuenta pues tenía un compromiso ¿quieres venir mañana? ¿con Belén? claro sí te puedo pedir está clarísimo ¿qué os he dicho? ¿qué os he dicho? son las 8 y 10 ahora mismo ¿vale? os lo puedo enseñar vaya bueno voy a mirar que esté bien enfocado perdón las 8 y 10 ¿vale? mientras que estoy grabando esto ahora mismo que no viene mañana que se quedan ni que fuéramos que se quedan ni que fuéramos que a lo mejor miércoles no está vale hoy es lunes mañana martes el miércoles a lo mejor no va a partir del lunes que viene por poneros un ejemplo ya que los lunes les gusta hacer cosas nuevas o cosas potentes colaboradora Marta Riesco hacerme caso y darme like y lo de los carteles que tampoco que lo voy a buscar esta noche tú mañana de todo lo que has contado y lo de los carteles también María Patiño los carteles claro es lo que hemos dicho siempre lo que pasa que sabéis que es lo que pasa que mira son amigos de Rocío Carrasco ninguno va a decir que se van a poner una excusa tienen 24 horas para pensar si es verdad que tiene esa prueba y ahí ahí va a haber algún problemilla vamos a ver exactamente qué es lo que dice de todos modos aunque le den la razón a ella que yo me la creo en el tema de las en la manga que yo me creo que esa llamada sucedió y que estaba Rocío Carrasco delante de todas maneras es que yo tampoco me fío de de ni que fuéramos más que nada porque tienen un pensamiento dictatorial y según interesa interesa machacar a Antonio David la que te dé la gana pero quiero decir como he hablado de 400 cosas por ejemplo el mensaje de Luis Diego lo puedes traer vale entonces mañana vienes otra vez si queréis que venga así pero no tú quieres venir yo sí yo quiero venir claro me lo he pasado muy bien bueno me lo he pasado mal pero bueno me lo he pasado bien llorando pero bien y mensajes de por ejemplo cuando Antonio David te hacía sentir que estabas loca eso también sería bonito leerlo claro esos mensajes según Kiko Hernández que es muy inteligente para estas cosas esos mensajes de que como dejándola por loca es un poco como el maltrato psicológico y Kiko Hernández quiere quiere hacer pupita quiere hacer pupita y a ver dentro de una relación yo puedo o a mí me puede mandar un mensaje y que me diga ¿no? escrito en un audio tío estás loco pero no sé qué pero por qué es una forma de hablar ya eso lo tiene que valorar evidentemente entiendo que algún tipo un perito judicial o sea un perito judicial no un psicólogo un psiquiatra son los que tienen que valorar si esos mensajes son o no demostrativos de un maltrato psicológico y aquí yo creo que por un mensaje aleatorio en un momento de enfado diciéndole tú estás mal o algo así tampoco se puede extrapolar y yo nunca defendería a una persona que maltrata psicológicamente a otra me refiero que no me fío de esta gente y creo que le van a hacer más daño que otra cosa y que van a hacer ver las vueltas de alguna manera que van a vender lo que no hay creo eh en mi opinión no no por nada todo hasta los de twitter de esa época que os hacía gracia de Ikea este es un trabajo por whatsapp no nunca te ha faltado no gracias y sigue en el editorial que tiene ese libro está deseando que Kiko Hernández que le diga Marta Riesco te faltó el respeto está diciendo que no verá como mañana si se lo falto veréis como mañana si se lo falto es que ya he escrito un libro pues me dijeron que no pero el mensaje del hombre de la editorial el directivo si queréis os lo enseño porque también fue me dijo que sepas que porque luego hizo mi padre lo llamó cuando pasó esto del libro y le dijo cuatro cosas mi padre le dijo a ti te parece normal no firmar esto es lo que tiene la televisión efectivamente entonces mi padre bueno pues ahí se volvió loco tal bueno tenemos que irnos que mañana ha dicho que vuelve volveremos nosotros ya que muchísimas gracias y mañana tío de verdad dos horas Belén Esteba Marta Riesco mañana vamos a reaccionar de verdad me vais a tener aquí todas las tardes dos o tres horas en fin yo por vosotros lo que os haga falta mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios que os ha parecido la entrevista Marta Riesco la creéis no la creéis un saludo no la creéis no la creéis no la creéis me suscríbete